Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito. Bueno, de cine y otras cosas, ¿no? Porque entre más avanza el tiempo y más enloquecemos aquí en la cuarentena, me he sentido forzado a expandir los horizontes. Y he hecho como un montón de programas con diferentes invitados. Y en porcentajes como 10% cine, 90% la vida y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que ahorita todo el mundo está muy existencial y preguntándose cosas. Y pues otro de los invitados que tengo aquí para seguir explorando temas de la vida. Digo, vamos a empezar con cine y música, pero pues a ver a dónde nos lleva todo el rollo. Es Adrián Rodríguez. ¿Qué onda, Adrián? ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí en tu programa, en tu podcast. De hecho, estuve revisando los pasados con tus invitados también. Y sí, la verdad es que sí, se llega a hablar de todo un poco aquí en este podcast. Sí, bueno, es lo que a mí me gusta y por eso lo escucho. No, y que me he acostumbrado al formato. Te decía ahorita antes de que entráramos de que como que yo al principio era como muy estricto con lo técnico, ¿no? De que cada vez que quería hacer una entrevista, controlar el sonido, los micros, las cámaras. Sí. Y como que esta cuarentena me forzó a dejar ir todo eso porque pues cada casa, cada conexión, pues oye el fondo cuando pasan los carros, los trenes, las motos, los pajaritos, ¿no? Siempre se oyen como de la ventana y dices, bueno, los perros ladrando. Sí, de hecho, pero te refieres a que exactamente como a la calidad. Sí, como encontrar el encanto. Ajá, en eso, pues en lo natural de las conversaciones y que si hay ruidos de fondo, que no puedo controlar como todo. Cuando antes, sí, el camión del gas, ¿no? No sé qué era. No mames, ok. Pero digo, como esas cosas se me hacen, ya sabes, pues ya son como parte, tenemos que hacerlas parte como de la estética del show o de la producción del show, pues, ¿no? Porque igual cuando pasa este tiempo, quiero creer que algún día va a terminar y nos recordemos como el 2020, pues ahí va a quedar como mínimo la evidencia de, a ver, ¿te acuerdas cuando los shows estaban así hechos caseros? Pues, pues, quiero creer que va a tener su encanto ahí de nostalgia, ¿no? Sí, y además creo que nos acostumbramos a ver como este tipo de producciones, ahora sí que, pues, lo-fi, no sé. Puede ser que nos acostumbremos también como a estos formatos accesibles y muchos creadores que, pues, no puedan alcanzar grandes plataformas, de todas maneras puedan llegar a, o encontrar un público. Y también, este, sí, por ejemplo, he visto algunas entrevistas como de Variety, de Actors and Actors, y son, pues, son así, o sea, en webcam, o el final de RuPaul Drag Race fue por webcam. Entonces, este, como que ya estamos entrando en una, no sé, en reconsiderar tal vez que lo importante no es tanto eso, sino el contenido, ¿no? O sea, de lo que, de lo que se esté hablando. Sí, digo, que tienes que lidiar con cosas como el lag o las pausas de que tú hablas y tienes que esperarte como dos o tres segundos a que el otro conteste y cosas así. Sobre todo, y también las conexiones de las personas, porque el otro día hice una conexión con alguien que parecía que tenía todavía una computadora como del 98 y la camarita súper pixeleada, el micrófono también. Sí, he escuchado el sonido de Telmex ahí. Casi, casi, ¿no? Recuerdas eso. La conexión del modem ahí, ¿no? Y eso que dices como de, bueno, no lo de las conexiones, pero lo de los sonidos de fondo, o sea, sí le da como cierto sentido de como documental, o sea, como de realismo, siento, pero mezclado con el live streaming y estos como formatos fáciles de accesar. Y, no sé, es más interesante también como ese progreso. Y igual, como dices, ojalá termine pronto todo esto, pero igual sigo curioso por ver de qué otras formas encontramos, ¿no? De seguir expresándonos o transmitir un mensaje. Sí, esa es la duda, ¿no? Como decir, una vez que termine el rollo, continuar con este formato o mantenerlo, pero al mismo tiempo continuar por las grabaciones de sets o de estudios. Y digo, y te hago esto como vinculado a quizá una primera pregunta que te tengo, es que, por ejemplo, el show que tú acabas de arrancar de Soundbytes no existiría si no fuera por la conexión, porque creo que tu co-host está en México, ¿no? Tú estás acá en Tijuana. Entonces, pues, de entrada, ese proyecto tiene que hacerse así vía enlace, ¿no? Sí. De hecho, la idea original era hacer un blog escrito de reseñas, de álbums y rolas que fueran saliendo. En realidad, creo que tanto Alan, Jaques, mi co-host de Soundbytes, como yo tenemos como un bagaje y cubrimos como diferentes géneros y al final de cuentas, pues, decidimos hacerlo en formato de podcast, porque es más rápido de producir. Creo que, no sé, ambos estudiamos comunicación, entonces se nos hizo como que un formato también bastante accesible y sobre todo porque ya hay bastantes podcasts hoy en día. Siento como que es un formato ya que la gente se está más acostumbrado a consumir y realmente la gente ya, bueno, si antes no leían, siento que ahora muchísimo menos. O sea, ya todo tiene que ser video incluso, ¿no? Como que para que lo consuman. Y pues ya al final resultó todo esto que gracias a la cuarentena, por así decirlo, pues ya lo llevamos a cabo. Y pues sí, como dices, o sea, Alan es de Tijuana y fuimos a la prepa juntos, pero ya tiene un par de años que está residiendo en Ciudad de México y tanto, no sé, como sus conectes allá y algunas personas que conocemos que hacen música de acá también, ahí unimos como fuerzas para crear el contenido para el podcast. Y ahorita que haces los blogs, me acuerdo incluso que hace, digo, porque yo cuando estaba en la universidad hace como 10 o 12 años, no sé, me acuerdo que la cura de aquel entonces era que todos tuvieran un blog, ¿no? Me acuerdo que yo abrí un blog, teníamos una clase de comunicación con Rafa Saavedra que era la cura de, ah, un blog, o sea, todos abran su blog o el blog es una vía de comunicación y empezaba a darse como esta idea de que todos podían tener su espacio de internet a través de un blog escrito, ¿no? O de pensamientos, de esto y lo otro. Y como eso, por lo mismo lo barato que ya es hacer streams y comprar webcams y todo, tener todo el equipo, ahora todos tienen un blog, ¿no? Pero un video, un podcast, o todos tienen un show y sigue vigente esa frase de Warhol, ¿no? De que todos van a ser famosos por 15 minutos. Pero está suave, pues, pero también por ese exceso de shows, también luego siempre corremos el riesgo de perdernos entre todos los demás shows y tenemos que ver como la manera de llegarle a un público selecto que, pues mínimo, con que a alguien le guste mi show, ya no importa si no ve los demás, ¿no? O cosas así. Sí, también sobre eso creo que se trata de crear comunidad. O sea, ahora sí que un nicho, ¿no? Porque realmente sí existe ese público, solamente hay que llegar a él y, bueno, hay gente que está en contra del algoritmo y como todo este rollo de información, de datos, que desde mi punto de vista es inevitable, a menos que tires tu celular y tu módem. Este, pero es una manera, ¿no? También, o sea, si tú utilizas hashtags o ciertas palabras, o sea, van a relacionar tu contenido con otro contenido y es una manera de encontrar tu público. Y ya que encuentras tu público, se crea una comunidad, por así decirlo. Y bastante irónico porque a veces esa comunidad, creo que como lo que está pasando ahorita es que todos somos creadores y, bueno, a mí se me hace como interesante que seamos todos de Tijuana como tus co-hosts de la semana pasada también y muchos otros, pues que todos somos de aquí y me gusta porque siento que el contenido de EFE o de la Ciudad de México es muy centralizado. Entonces, siento que aquí como que por estar en condición frontera también tenemos como que una perspectiva diferente, como fuera de esa centralización. Entonces, me gustan, ¿no? Como las propuestas que surgen de aquí también. Por eso, bueno, además porque me identifico con ellas, pero se me hacen, creo que ha estado saliendo muy buen contenido. Y, pues, creo que nos faltaba a todos una cuarentena como para ponernos las pilas y ponernos creativos. Sí, sí, de todo. Y sobre todo, ajá, como creo que más que nada en el lado, a mí me benefició bastante como en el lado de expandir horizontes, ¿no? Porque digo, pues como tú sabes, el año pasado colaboramos en un proyecto de cine. Y yo siempre, pues sí, me gusta el cine. Yo creo que es mi pasión número uno. Quizá en segundo lugar tengo también la música, pero también me interesan otras cosas, ¿no? Y como que me había sentido encasillado mucho tiempo. ¿Por qué nomás hablar de cine? Nomás hablar de cine. Se pueden hablar de muchas otras cosas. Y ahora que he tenido oportunidad como de expandir el show, yo solo, pues me estoy dando como esta oportunidad de tener conversaciones, sí, con gente que conozco y que casi todo, pues repito, nos conecta al cine de algún modo. Pero si nos lleva como a diferentes cosas, o sea, habla de otros temas, pues es como parte de, ¿no? Porque pues uno no habla de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Sino que aburrido. Sí. Y creo que también, bueno, es interesante también cuando se mezcla eso mismo. Bueno, ahorita ya está ocurriendo incluso como que los videojuegos con el cine. Como que ya ahorita están saliendo, o sea, juegos como Death Stranding, como Red Dead Redemption, en donde realmente son como que mundos inmersivos y son narrativas muy similares a las del cine. O sea, son guiones buenísimos y como a ese nivel. Entonces ya no sabes si estás jugando una película o estás viendo un videojuego. Entonces creo que también está habiendo como que una mezcla y una pérdida de formatos, pero positiva. No sé, por así decirlo. Y como dices, una cosa lleva a otra. Porque todo es arte, a final de cuentas. Y creo que por eso sigue ese debate eterno de que sí, ¿por qué no se pueden adaptar bien las movies de juegos, no? Bueno, hay unas que me han gustado a mí, pero... Y porque yo no tengo la referencia como del juego. Pero sí creo que por ahí se cree que no se hacen buenas adaptaciones. Y luego salen movies como la de Sonic y cosas así. Que no tienen nada que ver con el juego, pero dices, bueno, pues... Oye, que me gustan mucho las Resident Evil, que nunca jugué a los juegos, pero tengo entendido que no tiene nada que ver con lo que estaba planteado ahí o muy vagamente. Entonces, pues sí. Y creo que todos esos también... Sonic, pues es una marca, ¿no? Y ahí se aprovecharon, pues, de la marca y la explotaron. Y con el caso de Resident Evil está interesante porque además del juego, salieron novelas escritas en los noventas, por ahí en Sanborns, las llegué a ver. Y son adaptaciones supuestamente de los juegos. O sea, el 1, 2, 3, hasta... La verdad no sé hasta cuál llega. Y después también existe, además del universo cinematográfico que hizo Anderson, con el personaje de Alice, que no existe en los juegos y que siempre utiliza como estas exageraciones. Y luego también existe este otro universo animado de Resident Evil, que no sé si llegaste a ver algunas. Me acuerdo de la primera nomás, la de Fantasy... No, ¿cómo se llama? Spirits Within, o algo así. No, de Resident Evil. Ah, estaba con Final Fantasy. No, no las conozco entonces. Sí, es igual una animación así en 3D y hay como 5 o 4 películas de Resident Evil también. Y ahora ya, por ejemplo, el 7, el último juego que salió, haz de cuenta estás jugando como Masacre en Texas, de primera persona. Como que se deshicieron de todo el concepto de los zombies. Pero es como ahora, con este concepto ya está súper... O sea, de verdad, haz de cuenta, estás ahí encerrado con una familia como de... Bueno, no quiero ser despectivo, pero como del Rednecks, como tipo Tiger King, como todo ese sector de Estados Unidos. Sí. Y este... La verdad, yo el juego no lo pude terminar porque está bastante fuerte. Pero sí, este... Ya esa franquicia, ya a ver qué más le queda. A ver qué pasa con ellos. Tú sí, entonces tú sí juegas, tú sí eres gamer y todo lo yo. ¿O te consideras a ti mismo gamer? Sí. Pues, o sea, casual, creo, pero sí juego bastante. De hecho, jugué estos nuevos remakes y están bastante cinemáticos. Por ahí, si tienes ahí acceso a alguna consola, este... Te lo recomiendo. Yo he jugado como de computadora, pero yo soy como más, este... Me gustan más como los de aventura abierta, tipo como Minecraft o Stardew Valley, cosas así donde no tengo que estar matando cosas. Como me gusta más la idea de crear como mi granja o estar manteniendo mis cosas. Es que ahorita está de modo el Animal Crossing, que pues yo no tengo Nintendo, entonces no lo puedo jugar, ¿no? Pero como que ese tipo de cosas me llaman más la atención, que son como más de aventura abierta, ¿no? Que les llaman. A cosas ya así de zombies o de terror. Digo, que me gusta el terror, pero siempre que veo como trailers o clips, digo, no. Las movies no me dan miedo, pero los juegos me dan miedo, ¿no? O sea, esas... Como que esa inmersión que te provocan con solo ver los clips o el gameplay. O Twitch, ¿no? A veces porque también me gusta mucho de pronto ver cosas en Twitch. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, es como un masoquismo, creo, como jugar, jugarlos en realidad, porque es como entre disfrutarlo y a la vez como pasar un mal rato, pero eso te hace que te diviertas. Y creo que tiene mucho que ver en lo que... Porque también me gusta mucho el cine de horror. Y justamente en esta cuarentena he estado viendo bastante. Y, no sé, me gusta mucho. Creo que me emociona y me entretiene más que... Bueno, tal vez otro género que sería en ese nivel sería la ciencia ficción. Sí. Pero es parte de lo mismo. O sea, me gustan esos juegos y también el cine. Entonces, obviamente están relacionados. Eso es lo extraño. Como te digo, en las movies sí te aguanto como esa experiencia. Digo, el juego tal vez es porque no me he dado el tiempo también de conseguirlos o jugarlos, ¿no? Pero cuando estuvo de moda el de viernes 13 lo quería conseguir. Pues que podías jugar tú como Jason, ¿no? O como chico del campamento. Pero pues nunca lo entré, ¿no? Pero sí, digo, eso no se veía como tan hardcore como otros clips que he visto. Digo, así donde... Es como nomás una luz y pasan como por pasillos y túneles y te puede salir algo de cualquier lugar. Y sobre todo me saca bueno cuando los juegan ya con... Con lentes, ¿no? Con VR y cosas así. Digo, no, no manches. Imagínate, no. O sea, te aguanto una movie porque creo que está a esta distancia de yo y la pantalla, pero ya tanta inmersión. Sí. No, es demasiado. Es por lo mismo que le saco a las... ¿Cómo se llaman? A las montañas rusas. Pues, o sea, como que... No, no... La idea de verlo o de sentirlo me causa como un pánico a nomás verlo, pues, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir? Sí. No, de eso de el VR se me hace... Bueno, a mí en lo personal no me gusta. Me incomoda mucho como traer el lente y como que... Como, ¿sabes? Como todos esos... Sí. Todos esos tubos ahí, cables. Como que... Pues, es la Matrix pero poco a poco... Sí. Se va a hacer como muy incómodo. Siento que todavía no está perfeccionado. Pues, ese es el rollo. Poco a poco se va a perfeccionar y yo sí pienso unos 15, 20 años van a ser unos lentes así normales como los que traes o los regulares y... Pues, eso es lo que luego los teóricos de la conspiración dicen, ¿no? De que así se origina la simulación a la que nos van a conectar a todos como nos vamos a sumergir tanto en una realidad virtual donde vamos a dejar de darnos cuenta cuándo dejamos de vivir esta vida y cuándo ya nomás somos baterías para las máquinas, ¿no? Entonces... Estás describiendo justamente They Live de John Carpenter así, tal cual. Así. No, y en estos... Pues, es que también en estos tiempos donde cuando, o sea, como de protestas y todo el rollo yo pienso mucho en esa movie también como el Obey, ¿no? Y como esta idea de la policía opresora y el gobierno conspirando para mantener a la gente oprimida, no sé, creo que John Carpenter digo, no son ideas tan de él creo que son ideas filosóficas que han existido pues desde hace mucho tiempo pero esta idea de que la autoridad siempre o sea, con unos lentes puedes ver quiénes son los buenos y los malos Sí. Pues está... ¿Quién es reptiliano y quién no? Pues sí, ¿no? Digo, no creo en esas cosas pero hay una parte de mí que sí mantiene como abierto la posibilidad a que a lo mejor hay algo ahí afuera, ¿no? Sí, siento que siento que esa película o sea, hace un comentario a toda la primera película y luego ya después como que se pierde en su misma fantasía pero cuando cuando está explicando cómo el control mental y el consumismo y todo y realmente pues fue en el que 87 si no me equivoco o 84 bueno, en los 80 Creo que fue más en la primera mitad pero ahorita lo busco Sigue manteniéndose bastante vigente esa misma crítica si no es que hasta más ahora en vez de lentes tenemos tal vez pantallas de teléfono Ah, no, si es del 88 por un año Estabas más cerca tú y ahorita que comentabas que has estado viendo movies algunas que sobresalgan que puedas recomendar aquí Recientes o de las que he visto Pues dijiste que estabas viendo muchas algunas pues sí, pueden ser nuevas, viejas no importa Sí, es que estoy pasando cuarentena con con mi novia y ella me dijo ¿Sabes qué? Tengo ganas de hacer un maratón de John Carpenter Entonces pues mira te las voy a mencionar porque pues ya han sido como son clásicos creo que no tienen tanto peso como que las que las comente pero vimos Christine vimos They Live vimos este el príncipe de la oscuridad Prince of Darkness la verdad no recuerdo si sea si es el la traducción que le pusieron este vimos In the Mouth of Madness que no había visto y me gustó muchísimo como todas esas referencias a Lovecraft They Live que creo que ya lo mencioné y pues todavía no termina cuarentena así que todavía ese maratón está está ongoing y se brincaron una de las más importantes que es mi favorita la de Big Travel Little China The Thing bueno esa es como clásico pero a mí me gusta mucho la de ¿cómo se llama? no es de terror pero es para mí esa movie es como de mis favoritas tanto de John Carpenter como de los 80 sí sí es un sí sí creo que todavía que a lo mejor ya es políticamente incorrecta en el 2020 pero me da igual sí como que estamos en la etapa de horror cósmico de John Carpenter y de hecho en el príncipe de la oscuridad vi una referencia que estoy seguro que Jordan Peeley vio y se inspiró también para Get Out hay una escena en donde el personaje afroamericano se ve en el espejo y como se da cuenta que está perdiendo su identidad como que está luchando con como conocente y y me recordó a Get Out entonces sí dije como seguramente hizo un estudio de las representaciones que ha habido en la historia del cine y y esa escena de verdad dije aquí hay algo que esto me recuerda a algo y además además de eso también vimos las hasta el viento tiene miedo las de Tawada las de Tawada los remakes no los viste no no vimos los remakes también mi novia dijo sabes que ya no las he visto y yo las llegué a ver en la tele con mi papá porque él él es el que me decía guacha o sea Checa está muy cuando la pasaron en la tele este y también más negro que la noche vimos las cuatro la de las hadas es mi favorita que es la de veneno para las hadas que es la que siento bueno a mí lo que me gusta mucho de Tawada es que siempre le sentí una influencia muy europea como que él estaba más haciendo lo que creo que mis movies de terror favoritas mexicanas son las que como que voltearon a ver mucho Europa y creo que sus influencias con hasta el viento tiene el miedo era como esa escuela de mujeres era como muy también una visión muy europea muy gótico ajá y la del veneno para las hadas también era como un cuento de hadas pero como de niñas y que era también siento que unas influencias ajá muy este pues sí como francesas o inglesas del cine que se hacía por allá y él como que lo trajo y lo adaptó un poquito a a México bueno las otras libro de piedra igual la otra la de más negro que la noche más negro que la noche pues también digo al fin y al cabo pues creo que cuando alguien ya está influido por algo pues se ve en todos lados pero para mí esas dos son como las que están como más claras ahí sus pero la de veneno la siento un poco más pulida sí como que se siente como más art house que que nada y también en contraste vimos a Lucarda y la verdad es que no recomiendo ver ver a Lucarda después de alguna de esas películas porque se va a sentir chafa siento que sí a Lucarda es más atrevida y controversial pero menos hasta la fecha podría a Lucarda podría verle a alguien hoy en día con ciertas creencias y molestarle pues y para mí que una movie de los 70 te cause algo así ya es poder de la movie porque hay movies que ya no se mantienen quizá ya se ve chisi yo creo que hay elementos de Lucarda que podrían entrar en lo chisi en general como que lo temático es tan poderoso que todavía creo que habría un sector de la sociedad que si se la pones se ondearían las monjas todas llenas de sangre todas las exploitation pues fíjate que esa estética justamente de las telas llenas de sangre de las monjas se me hizo como muy original se me hace como que como muy no sé como como muy anime anime gótico de horror no sé se me hizo como una estética bastante original a pesar de los años pero sí y ya para si quieres para terminar con lo que de los de los clásicos también vi Demons de Mario Mario Bava creo que es eso nunca la he visto la del cine no si verdad si si en un cine si está buenísima y está más buena la 2 que también la hizo el mismo director y pues obviamente Darío Argento ahí produjo todo y me tomó están increíbles o sea me gustó la 1 pero obviamente debes verla pero la 2 es como una versión mejorada como que dio todos los defectos de la primera parte y en la 2 lo hizo increíble y de hecho todas estas las vi porque mi novia dijo hey Simón entonces algunas eran primeras veces otras eran segundas terceras veces que las había visto pero ya les descubría cosas nuevas hay un subgénero mismo como del cine como de movies que suceden dentro de cines que me gustan mucho y sobre todo movies de terror hay una de los noventas que se llama Popcorn no sé si la has visto igual te la recomiendo que es se supone que un vato pues compra como un cine antiguo y lo quieren remodelar y pues contrata como a todos pone a todos sus empleados de otra sucursal los pasa para allá para que remodelen el cine pero empiezan empiezan a ser como ciertas funciones pues de reapertura como este cine ya lo estamos abriendo pero la razón por la que estuvo cerrado mucho tiempo es que es porque en los 30's o en los 40's había habido un asesino serial y hubo algo así como macabro que sucedió lo cerraron y ahora que lo reabrieron tipo fantasma de la ópera como que resulta que sigue viviendo ahí en el cine pues una entidad entonces es como entre como humor negro así pero pues tiene como juegan mucho con el rollo del cine porque siempre están viendo movies y hay gente que pues van al baño y los mata y cosas así entonces está está curada esa película es como una forma de relacionar como la cinefilia o ponerlo en ese en ese setting de hecho este año salió una que se llama porno que es del 2019 o 2020 que digo se llama porno pero no tiene nada de porno que se supone que también es como un cine de unos los empleados se encuentran como una lata en el sótano de ese cine y es una película porno entonces por estar agarrando cura la proyectan pero resulta que fue una porno filmada por por un este un hombre un vato icónico del como del ocultismo ¿no? del satanismo y pues desencadena ahí como entidades en el cine y por los morrillos estos los que atienden el cine pues tienen que pelear contra los escrituras entonces pues está está dos tres no me gustó mucho pero suena suena una una premisa que definitivamente me interesa checar ah no si a mí no se me hizo tan curada pero si porque como que el título y todo pues te hace creer que la movie va a ser un tipo de cosa pero como que siento que no se arriesga luego de pronto pero en otros momentos luego si si se atreve poquito entonces está ahí como a la mitad si este también estuvimos checando pues obviamente cosas recientes como cosas nuevas y a principio de la cuarentena recuerdo que vimos Underwater con Kristen Stewart Simón esa está buena también se me hizo bastante bastante suave y también El Hombre Invisible también muy buena se me hizo como un gran remake como que supieron hacerlo de una manera no trillada y justamente vimos Sweetheart no sé si ya la viste si de la chica que está en la isla no si que que básicamente puede ser como un remake del Hombre de la laguna y como un nuevo como un treatment como el Shadow que con ay se me olvidó el nombre de la actriz Blake Lively Blake Lively exacto se me hizo como que una mezcla entre esas dos premisas la de Sweetheart se me hubiera hecho una movie perfecta nomás que creo que hubo momentos donde cuando ya lidiaba con la cosa que anda por ahí suelta donde se me hacía medio fake y yo sé que era pues slow budget son muy slow budget yo entiendo pero siento que hubo momentos muy bien logrados como la sombra la primera vez que ves a la criatura y cosas así que los momentos mal logrados como que me la como que le bajaron un poquito pero creo que en general este se me hizo como una buena movie casi toda la movie pues es una una sola actriz y pues eso está curada de hecho a eso iba creo que ella hace un gran un gran este o sea es una gran interpretación porque pues es de esas películas casi como náufrago que nada más es ella pero bueno ya sin spoilers bueno yo sí la la recomendaría claro es de Blumhouse que es low budget este pero sí este se me hizo como como un remake de un remake también moderno y hablando también como de estos remakes modernos o como twist vi también Gretel y Hansel no sé si ya la checaste sí esas son de las yo fíjate que casi todas esas las alcancé a ver en el cine pues tanto Gretel como Underwater y El Hombre Invisible fueron pues de las que alcanzaron a salir a principios del año salieron como entre enero y febrero creo entonces pues yo pues ahí siempre iba el fin de semana cada fin de semana a la nueva movie entonces ahí alcancé a verlas todas y sí me gustó mucho también se me hizo como esta influencia que ha estado mucho como en el horror arti de como de cuento de hadas que asentó como la bruja no creo que después de la bruja se empezó a hacer como más tendencia no que no existieran pero creo que la bruja las popularizó más incluso pues el mismo Eggers con la The Lighthouse y todo como estas movies con un look como muy de casi como de cuento de terror y creo que Gretel y Hansel explotó esa como esa estética y me gustó mucho siento que pasó como un poco infravalorada pero yo siento que sí fue de las mejores cosas que salieron este año de terror y Underwater también para ser como todo lo contrario como de más budget una movie comercial las referencias ya del final como de monstruos y cosas así digo es como spoiler pero pues ni modo si no la vieron nunca la van a ver y está y está bien craneando pero desde una se aproxima desde la acción pero si como todo lo que tenga que ver con Lovecraft ya es como que no sé por alguna extraña razón me termina gustando mucho y viste la de Nicolas Cage la del color fuera del espacio color aerospace que esa sí es vilmente una adaptación sí no me encantó la verdad creo que después de ver Mandy yo sé que no tiene nada que ver pero no puedo evitarlo no puedo evitar relacionarlo porque es Nicolas Cage y Mandy es superior en algunos aspectos pero sí la verdad tiene lo suyo y sí o sea habría habría que ver qué más va a ser porque tengo entendido que Richard Stanley creo que es el director este va a ser otra adaptación también de Lovecraft te digo no me fascinó pero sí tiene sí se supone que está haciendo una trilogía bueno lo que escuché por ahí también una entrevista es la que tiene planeada una trilogía que aunque no están conectadas en sí las tres van a suceder como en un mismo mundo en el mismo mundo de Lovecraft entonces como que esto que ya pasó en la The Color of Space va a tener relación con lo que va a pasar en la 2 y en la 3 y por eso digo hay un personaje que sobrevive en esta movie que se supone que ese personaje tiene relación con alguno de los personajes que va a salir ya todo como Marvel no todo tiene estar conectado va a tener relación con uno de los personajes de las otras dos películas no me acuerdo cuál es la otra que mencionó pero sí son pues como una trilogía y este cósmica ya sé nada más espero que no lo arruine demasiado pero igual sí sí me interesa o sea seguir ver qué más qué más van a sacar en ese bueno para esta para esta tecnología y este y sí también pues también todo lo que hemos visto de John Carpenter está súper Lovecraftiano o sea no sé si lo tome prestado a propósito pero como muchos conceptos y todo pues Lovecrafted lo precede por décadas entonces este si está si está padre como el horror cósmico pues forzosamente lo 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 toman de él bueno más que nada en Estados Unidos porque pues es un escritor estadounidense pero sí también ya sigue saliéndonos como un poquito de las de las películas que pues tengo muchísimas pero no hay límite aquí de de movies ni de tiempo digo creo que estamos en buen tiempo aparte sí no de hecho me gustaría más también recomendar o comentar contigo serios este porque ahorita en cuarentena que tenemos más este más más tiempo libre creo que también este estaría bien que comentáramos ahorita que tenemos como más tiempo de being watch out cosas pues fíjate ahí donde si te voy a quedar mal o sea si quieres recomendar aquí 20 series adelante no digo pero yo ahí sí no yo siempre he tenido como una cruzada contra las series entonces ¿por qué? pues justo lo dije no me acuerdo en qué programa de los pasados de que yo siento que digo ahí rantía un poquillo pero decía que me desespera que las series tomen tanto tiempo en contar algo o sea eso ya es como algo mío pues lo que me gusta de las movies es que pues están forzados a dos horas contarte una historia pues pero me desespera como las series pues es que traté de ver la de Snowpiercer la nueva y de entrada la movie y la original se me hace una obra maestra y ya dije bueno pues ahí ya tenía como en contra pero como que traté de verla y dije no es que va a ser lo mismo pero nomás extendido en varios episodios y aparte bueno y diluido aparte pero como que me cansó nomás de saber que tenía que verla y en general como otras series pues siempre siempre he tenido como ese y si hay series que veo por ejemplo la de Better Call Saul me gusta mucho y pues nomás así como que haya visto este año una serie de principio a fin yo creo es la única de algunos episodios de Bad Woman porque me gusta todo lo de DC me gusta ver qué es lo que andan haciendo este pero pues hasta ahí o sea veo como pilotos pero nunca los continúo ya a lo mejor son malos pilotos pero sí digo traté de ver Tiger King y también lo quité dije esto no es para mí y no sé no sé no puedo o sea porque pienso en el tiempo que podría haber 20 capítulos de una serie podría haber 10 películas o si son 10 capítulos podría haber 5 movies mejor nuevas prefiero ver las movies que invertirle mi tiempo a una serie que luego las cancelan luego se me hace como digo no quiero ofenderte porque yo sé que tú sí eres fan tú reseñabas series para la página y todo pero como que siento que las series nunca es que también he pensado mucho en eso siento que las series nunca van a ser clásicas como por ejemplo cuando pasa el tiempo seguimos hablando de movies de los 40 de los 50 60 o sea como que una serie siento que en 20 años son como muy fenómenos del momento me parece siento como que en unos 20 30 años las series se van a olvidar salvo que sean como muy hitos de la cultura pop como Stranger Things Un Lost Un Breaking Back Sopranos como esas esas han trascendido porque digo son hitos de la cultura pop pero cuántas series se han hecho que ya nadie se acuerda y que a lo mejor en su momento decías ah estaban chingonas pero ya nadie las recuerda entonces creo que va a pasar que pasa mucho eso de con las series de que son como para el momento y nadie se va a acordar de ellas después cuando las movies creo que nunca pierden pues como ahorita tú estás hablando todavía de movies de los de Carpenter de los 80 y eso y no hablamos de series de los 80 así casualmente más que de alfo no sé que vayamos a sí pues pero digo esa es mi postura y mi opinión yo sé que tal vez estoy mal o otra gente yo sé que sirve una serie como a ti no sé y creo creo que tiene que ver en cómo nos gusta consumir el cine por ejemplo ahorita ya también existe o sea el streaming es el rey ahorita que en cuarentena y seguramente va a seguir siendo por ahora es como la industria entonces eso nos orilla a consumir películas en nuestros hogares pero antes de esto ya había series entonces siento que también ahorita estamos llegando en un nivel en el que ya hay directores muy importantes haciendo series en el que pueden aprovechar este gran formato que es como todavía más como gran gran formato para darle complejidad a sus historias o al tipo de narrativa obviamente no todo es muy bueno creo que son muy contadas las series que van a pasar a a la historia como como lo que mencionas como clásicos pero sí siento que estamos ahorita viviendo una una era dorada de la de la televisión que no ha tenido precedentes por eso no hay clásicos todavía tan cabrón como no sé si hay algunos como Twilight Zone como Star Trek ah no sí sí como 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 esos como súper súper clásicos incluso la Watchmen yo creo que se va a convertir en un clásico la del año pasado sí sobre todo porque se volvió relevante ahorita unos meses después otra vez involuntariamente pero al mismo tiempo la serie habló como de cosas que siempre estuvieron ahí en la sociedad americana más bien no más como que ahora lo volteamos a ver después de verlo en ficción ahora volteamos en la realidad también sí y ¿viste toda la de Watchmen? sí la de Watchmen sí la vi digo sí veo algunas no es como que me niego porque ahorita empecé a pensar qué series he visto ahorita que hablas de creadores por ejemplo sí como la de Big Little Lies también la vi la 1 y la 2 porque las de Mike Flanagan también la de Hunting o Fieldhouse me gusta porque soy fan de Mike Flanagan y de Jean-Marc Ballet y Andrea Arnold pues que hicieron la serie esta de Big Little Lies donde sí estoy de acuerdo contigo que a veces me guío más por el creador y también porque son series chiquitas como que son de 6 episodios a veces también digo ok 6 episodios vi la de Drácula de Netflix que son 3 nomás y digo ok bueno 3 episodios te los aguanto y cosillas así entonces como que basado en los directores o en la cantidad probablemente si la ahí a veces si me arriesgo un poquillo si siento que que si también tiene tiene mucho que ver eso o sea de quien es el creador de la serie o sea como quería verla de Damien Chassel la de D.E.D. pero no me ha dado el tiempo de verla la de Netflix que es como en un club de jazz para variar que es como su único tema se ambienta como en un club de jazz creo que se llama D.E.D. o algo así entonces no la he visto pero soy fan de Damien Chassel y por eso quería quería verla fíjate que sí y lo que dices no me gustan las series tan largas a menos que sean Los Simpsons o sea Los Simpsons si puedo agarrar un capítulo random y ponerlo si tengo 20 minutos para comer puedo ver un capítulo de Los Simpsons así al azar este o de Daria también por ejemplo bueno y aparte esos no tienen conexión que ese es otro gripe que tengo con la serie es otro rante aquí de que yo me acuerdo de las series de antes donde todas eran capítulos individuales como Los X-Files a mí es una de mis series favoritas de toda la vida y tú podías ver un episodio random de X-Files y pues no tenía conexión con nada o el de Alias también me gustaba mucho Alias y Alias era así como pues una historia y una misión separada de Jennifer Garner y a veces había conexiones pero porque creo que Abrams fue el que empezó con ese rollo con Lost ¿no? de conectar todo y ahorita pues ya es la tendencia de que todas las series están conectadas pero si es no puedes agarrar ya random un episodio porque pues ya te pierdes lo que pasó antes ¿no? Sí y por ejemplo también de Lost salió Lindelof que fue el que hizo Watchmen Simón este y también de Elby The Leftovers Nunca la he visto pero he escuchado creo que The Leftovers es una de las mejores series que se han hecho así en el catálogo de HBO está es como súper está muy pesada en el sentido como filosófico y existencialista o sea toca temas un poco pesados o sea realmente no es creo que no es para todos pero cuando cuando haces un esfuerzo por entenderla y y adentrarte como en ese universo muy específico la verdad es que te vuela la mente en diferentes partes durante la serie sí sí exige mucho son capítulos de casi una hora obviamente te digo exige ¿no? paciencia y todo eso pero solamente cuando cuando creo que son premisas que valen la pena cuando veo que el nivel de producción es muy alto entonces soy paciente pero igual también o sea no me da miedo ver un piloto y decir ¿sabes qué? y también me gustan más igual como dices las miniseries como que terminan en diez capítulos o en seis capítulos este y también lo que lo que lo que mencionabas por ejemplo Watchmen pues está es una franquicia está ligado a los cómics ya tiene un legado desde hace mucho además de la película que salió en los dos miles este y también es el caso de una serie que vi completamente en cuarentena empezó en cuarentena y terminó la serie y todavía seguimos en cuarentena que es What We Do in the Shadows la segunda temporada Simón que pues es así o sea que más fan del horror que más puedo pedir como fan del horror que una serie sobre un documentario sobre vampiros o sea es un nivel de comedia bastante inteligente porque conoce el mito del vampiro y se burla de las incongruencias de de eso de una forma como death o irónica o sea tanto así que son tres vampiros clásicos y el cuarto vampiro es uno es un vampiro de energía como los de Doctor Sleep y este vampiro salió antes que Doctor Sleep o sea la primera temporada pero o sea está en ese como en ese nivel es como que si entiendes el chiste como que te hace que y esa es y esa es la premisa y está y está ligada con las películas de Taika Waititi porque en algún capítulo salen los personajes de la película de What We Do entonces es lo que te iba a preguntar justo es continuación o era remake pero por lo que me dices es como el mismo mundo ¿no? algo así la verdad es que quiero decir un spoiler bien cabrón porque siento que cuando lo digan les va a dar ganas de verlo digo si es por mí yo me da igual porque tal vez nunca la veo tal vez la vea después pero si es por la gente pues ahí sí tú sabes si eres considerado con audiencia más bien voy a decir esto si les gusta Blade si les gusta Only Lovers Left Alive si les gusta es que ya no recuerdo todas las referencias pero hay unos cameos tiene unos cameos increíbles así que no te esperas ver a esos personajes en esta serie o sea son personajes de otras películas de otras franquicias y salen o sea hacen como cameos entonces como que siento que no que no se ha hecho antes y me hizo reír mucho se me hizo bastante original y hay otro spin-off de What We Do In The Shadows que solamente salió en la televisión neozelandesa que justamente también estoy viendo que se llama Wellington Paranormal ok que o sea pensábamos que solamente había un spin-off en serie de What We Do In The Shadows pero en realidad hay dos y no sé si recuerdas en la película hay una escena donde salen dos policías que llegan a la casa y luego los hipnotizan y hacen que se vayan pues no me acuerdo pero hay una escena en donde salen dos policías entonces estos dos policías tienen su propia serie en donde asisten a casos paranormales en Nueva Zelanda y también tiene ahí un cameo de uno de los vampiros de la película entonces de alguna manera está hay un universo pues es lo que hablábamos dinematográfico de que ya todo está conectado o la cura y ahorita que salió desde Batman que va a volver Michael Keaton y eso o este Jameson en ah sí en las de Marvel en el MCU también ya está lo obsesión digo que había directores que ya lo habían hecho uno como un Kevin Smith y cosas así de que o Tarantino por cierto tiempo era de que sus movies estaban conectadas pero ahorita ya es como lo que todo mundo aspira que está bien porque pues creo que el tema de los multiversos siempre ha estado interesante pero ahora ya la gente casual está haciendo como catch up a ese concepto de que varias cosas pueden existir simultáneamente al mismo tiempo sí como y ya había ya llevamos décadas en los cómics donde eso era cosa normal dentro de las narrativas sí 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 está está interesante y creo que por eso sigo interesado o sea en esas franquicias o sea realmente no me desvivo por ellas pero claro que las voy a ver porque es lo que está pasando y es lo que está pasando actualmente y me interesa pero igual también o sea soy muy fan de Star Wars desde desde antes de saber que era Star Wars y era fan porque mi papá tenía me compraba juguetes de Luke Skywalker y Darth Vader y sin saber qué eran y yo no sabía qué era yo sabía quién era Chewbacca pero no sabía qué era la película sí porque tenía un llavero de Chewbacca y o playeras o cosas entonces a ese nivel tengo como que ese esa franquicia digamos porque a mi papá le gustaba entonces eso es como es como lo que ha tenido bronca últimamente con el hate excesivo hacia las movies o sea las nuevas bueno y a todas las precuelas también siempre ya fuera de las primeras tres el fandom de Star Wars viene ahí con sus con sus divisiones pero digo siento que hubo un momento en el que todos como dices tú para nosotros para todo el mundo Star Wars era algo curada como monitos con los que jugábamos o cosas que veíamos en la tele no sé en qué momento nos tomamos tan en serio las cosas porque a mí todas las movies me han gustado las tres nuevas dije ah pues también son óperas espaciales y son lo que son y hay pistolas y hay lásers y hay malos y hay buenos y ya no o sea la movie no me está exigiendo nada y yo no le voy a exigir nada a la movie pero como estas ideas de los fandoms tóxicos excesivos y negativos digo pues pues están ahí para disfrutarlas y aparte nuevas generaciones como algún niño que esté en la misma edad que tú estabas cuando tenía los monitos y que sus papás les compren sus Reys y sus Fins y sus BB-8 pues lo van a ver igual van a crecer con esas cosas como parte de su pop culture y van a crecer como ah pues son son las movies de Star Wars y son como son y las aceptas como pues como están hechas entonces también creo que eso pues que no se nos tiene que olvidar luego esa parte antes de ponernos como demasiado piquis creo yo digo también porque yo sí me considero fan de la marca de la saga sí este y ahí está está fallando ahí está que de hecho hablando de series la de Mandalorian estuvo suave a mí sí me gustó también sí está buenísima y sobre Mandalorian también y sobre lo que te comentaba o sea tengo como ese fandom a ese nivel obviamente me tocó ver las precuelas en los noventas y ahora ya es diferente para mí porque ya no es como el mismo Star Wars porque ahora ya que te gusta ahora ya he visto mucho cine estudié comunicación a mí más o menos un poco de análisis fílmico ¿sabes? entonces ya no ya mi ojo crítico no me no me permite como negarme el hecho de que son películas de imperfectas a malas aunque tengan momentos buenos o sea y me encantan a pesar de eso o sea obviamente no es no es como crítico es algo porque me gusta no 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 porque no sea bueno pero tú si haces esa separación siempre me ha intrigado eso como de de los críticos de las personas que hacen críticas porque yo siento que aunque también reseño movies y critico movies creo que nunca conscientemente hago una separación entre antes de ver una movie de decir ok esta es la mitad que va a criticar la movie y esta es la mitad que la va a disfrutar o sea yo me siento veo la movie la disfruto y todo y ya luego empiezo como a tratar de intelectualizar qué fue lo que vi durante el momento no estoy pensando como ah esto está chafa o esto está mal como que me dejo ir en el viaje de cualquier movie ya si de plano es muy mala la movie pues si no entro al viaje pues ahí está ya la crítica de mala película pero no sé cuál es como tu proceso no igual me pasa igual es que es que también siento como que Star Wars es una excepción porque no no tiene precedentes nada es como tan viejo y tan famoso y no sabes como a ese nivel de consumismo y lo que lo que tú quieras entonces sí creo que creo que Star Wars es como su su propia su propio como género no sé cómo cómo explicarlo si es un monstruo entonces este obviamente cuando voy a ver una película y como me gusta mucho mi primera la primera vez que la veo pues es en ese nivel como como fan porque soy fan antes de lo demás entonces obviamente como dices y la película de plano es muy mala y me pasó con Rise of the Skywalker es cuando ya es cuando oh my god obviamente no hago un rant en internet y me pongo a echar madres a nadie a nadie le importa entonces este pero pues yo solamente digo bueno no me gusta no la voy a comprar o ya no la voy a ver y ya no o sea hay muchas otras cosas que son buenas por ejemplo las áreas animadas de Clone Wars y de Rebels que Rebels la fui viendo así día a día este y Mandalorian también que era lo que mencionabas y que fíjate que extrañamente lo que me hizo a mí por ejemplo a mí a mí las tres nuevas movies me gustaron como por igual porque yo sé que está el eterno debate que si de las Jedi es mejor que este y el otro yo las tres las disfruté como en niveles similares hay momentos de las tres que me gustan más que las demás creo que incluso si tuviera que elegir una serie la primera la de Force Awakens porque fue como que me agarró desprevenido como esto es el nuevo Star Wars pero fíjate que extrañamente creo que lo que me ha hecho más abierto y receptivo y no ser tan criticón es el hecho de que el universo ya se expandió o sea cuando antes nomás había tres movies pues era como había que atesorar lo que significaba y el universo expandido pues era como toda esta cultura acá de de geeks que se reunieron a hacer un universo extendido y luego salieron los geeks conectados y luego salieron las prequels y pues eran como odiadas porque las comparabas con lo que eran las tres originales pero ahora que ya hay spin-offs ya hay series animadas ya hay cómics siento que esa magia ya se perdió un poquito pues porque hay juegos entonces como que digo que ya nomás todo es parte de una misma narrativa entonces pues nomás son historias que suceden dentro del mismo universo como que esa calidad de únicas ya no las tienen tanto pues no entonces por eso de hecho que incluso creo que mi favorita que salió en esta nueva etapa es la de Rogue One para mí es o sea después de las tres originales pondré ahí Rogue One así como la mejor Star Wars que se ha hecho en más de 30 años porque sí por el estilo aparte no que tenía la movie todo el rollo pero sí no me clavo tanto con las movies en específico y no las odio y me gustan pues o recibo como dices tú como eso pero con ninguna otra saga o eso pues como que quizá con otras sagas sí sería un poco como más piqui o más quejumbroso con estas digo no pues está bien vi lo que vi y ya justamente hay que o la lección digamos después de ya haber visto lo que pasó con esta última trilogía y todo el backlash que recibió es que hay hay que como dejar de preocuparse tanto por el canon también como no necesariamente todo tiene que estar conectado de una forma como impecable porque si nos enfocamos nada más en esa parte nos estamos perdiendo tal vez de buenas historias o buenos productos que era como el caso de The Mandalorian y Rebels o Clone Wars que son productos por sí mismos que son separados de la franquicia de películas pero que o sea realmente por sí solas son bastante sólidas o sea en tanto narrativamente como personajes o sea y vale la pena revisarlos si tenemos chance que digo sobre el que mencionas eso del canon y digo para las personas que se estén preguntando allá afuera porque nos vemos diferentes bueno no sé si yo traía el mismo grupo o no porque siempre me he visto igual pero siempre se preguntan por qué Adrián trae otra camisa o no sé si traías la misma nada pero no traía una playera negra entonces porque hubo ahí un fallo en la comunicación el imperio nos quiso bloquear las comunicaciones Disney por estar hablando mal del fandom Disney no se preocupen todo está bien somos fans todavía compramos los bonitos sus baby yodas y todo sí algunos pero lo que iba a mencionar en respecto a lo que dices del canon siento que ahorita ya como la cultura pop o estas franquicias están teniendo como una relación extraña con los canons porque pues ahorita que salió lo de DC de que Michael Keaton no sé si habíamos tocado ese tema pero pues si lo repetimos ni moda nos aguantan o sea esta idea de que Michael Keaton iba a regresar a la posible al universo DC y todo está conectado como que y Marvel también ya es que según puede que regresen los mismos personajes como que por un lado está esta idea de que todo lo que ha existido alguna vez fue canon pero al mismo tiempo para poder despegarse del canon y no haya broncas por ejemplo la nueva de Batman la de Matt Reeves que están haciendo con Robert Pattinson que el vato dice no esto no existe en ese mismo universo o la de Joker de Todd Phillips esto no es el mismo universo es otro universo pero puedes dejarte puertas abiertas como si en un futuro unos 5 años dijeras que pasaría si Joaquin Phoenix enfrenta no sé a Jack Nicholson como los Jokers o se te ocurre como algo pues una vez que haces como esta conexión o dejas abierta esta puerta de los multiversos y todo el rollo pues también como que te les termina salvando entonces en Star Wars puede ser algo similar de que se pueden despegar un poco del canon pero si dejan abierta esa puerta de que bueno qué pasaría si luego traemos de vuelta a este personaje o cosas así sí y también creo que ya las franquicias ya se van a empezar a a diseñar desde esa perspectiva que ya van a tener que hacer sus universos en series y sus universos en videojuegos y en cómics este porque pues ya vieron que es de alguna manera si es bueno la gente sí lo va a adoptar ¿no? y no nada más con Star Wars también por ejemplo con con Harry Potter que pues tiene también sus spin-offs que no son o sea sí hay un libro de animales fantásticos pero no es como un libro de texto dentro del universo de Harry Potter o sea es como un glosario y de todas maneras ahí J.K. Rowling escribió los los guiones de las de estas nuevas este precuelas y 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 lo que te iba a comentar en la que se cortó era lo de lo de Dune que también ya gracias a que a este mundo post Star Wars eh comprado por Disney que ya nos acostumbramos a eso y que estamos ya también las audiencias este digamos eh dispuestas a consumir toda esta información de universos y personajes y storylines y y y para para allá va Doom también ¿no? porque también los fans de Star Wars ya también estamos creciendo y estamos volviendo más exigentes entonces ya tal vez queremos algo que no sea Star Wars pero que sea ¿sabes? entonces creo que Doom si sale bien podría ser ese punto medio que más o menos yo creo que también alcanzó Blade Runner en 2049 como ese ese punto medio como entre Cerebral y ¿sabes? como y Blockbuster de ¿sabes? como en ese nivel y la ventaja es que Dennis Villeneuve también para mí es como de los mejores tengo como mi top 3 de directores nuevos y para mí está Villeneuve está Alex Garland y está pues no sé quién sea el cuarto Damien Chazelle ¿no? o alguien así pero sí son como mis y nomás por eso mismo yo quisiera ver la de Doom ¿no? pero sí Damien Chazelle bueno es que bueno Garland y Villeneuve que pues ya hicieron como sci-fi Garland si es puro sci-fi Simón y pues también me encanta el el género y por eso pues voy a ver Doom me encanta Villeneuve creo que mi película favorita de él es Prisoners que no es sci-fi es sí se me hace un drama bien denso y como al nivel de Seven no sé como cuando la vi me gustó mucho y hasta la fecha creo que sí es mi favorita de ver y me da curiosidad también por pues Arrival y Blade Runner pues hay con Doom a ver a ver a ver si si le sale cuál mi favorito es que está difícil elegir mi favorita tal vez emocionalmente mi favorita sea Arrival pero en general el estilo de esa película me gustó un montón se me hizo muy único pero yo es que la de Prisoners creo que yo nunca la vi o si la vi fue hace un montón no me acuerdo pero estoy casi seguro que no la he visto pero yo creo que lo descubrí con Sicario que también en ese momento pues me sorprendió mucho y ya Arrival y creo que sí como que su movie donde se juntó presupuesto con habilidad y todo fue la de Blade Runner y en Dunas pues yo pienso que va a ser como Blade Runner pero extendida y aumentada no sé sí estoy muy hypeado por esa por esa si es mi movie yo creo era mi movie más esperada del año cuando iba a empezar el año yo sé que iba a salir hasta diciembre no sé si la vayan a cambiar o no con todo el rollo los cambios de fechas y eso porque han estado aplazando todas ya es la de Tenet como que no se deciden todavía si sí o si no Wonder Woman Warner Brothers también la cambió ya hasta octubre entonces pues no sé si vayan a pasar algo para diciembre y quiten de una de diciembre pero pues pura anticipación nomás sí y pues bueno también para calmar las ansias del sci-fi también han salido algunas cosas bueno también en series digo sobre todo ahorita que mencionabas a Garland y también lo que comentábamos en la primera parte que que es esta pues ya que hay directores de cine que ya están haciendo series como series de autor casi casi que tienen como esta libertad de extenderse dentro de sus de sus obras y Garland sacó Debs con FX sí nunca la vi pero sí la tenía pues en mi radar por lo mismo aparte sabe la misma actriz de ex máquina no la Sonoya Misuno es la protagonista no sí esa se me olvidó su nombre como la actriz yo más lo sé porque pues me gusta Sonoya Misuno sí la que no tenía la androide acá pues no sé no la he visto pero sí sé que era la lead digo salía Nick Offerman y otros actores no pero sí sale Nick Offerman como en un Elon Musk muy excéntrico y más filosófico de hecho está muy ándale sí pero pues Nick Offerman tiene como una cara muy sí otro look pero pues como que es lo que le gusta al vato esas exploraciones acá de sí sí este y la verdad es que me voló la mente bueno creo que Garland siempre también en Annihilation en X-Men como que te agarra desprevenido y en Depth lo que me gusta es que termina o sea no va a haber más no va a haber más este temporadas bueno creo según yo no porque la serie pues en sí cuenta una historia y termina y se me hizo muy 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 chingona la verdad si tienes chance revísala que es otra cosa de que esto de estos autores hagan miniseries o sea que hagan series pues es de que yo creo que también no quieren pasar todo su tiempo en ese proyecto haciendo 3, 4, 5 temporadas yo creo que de algún modo parte del encanto es hago esta serie miniseries 6 episodios 8 los que sean y me paso a una otra movie o hago otros proyectos pero poco a poco o sea como Mike Flanagan también de que hago Haunting a Fieldhouse pero me paso como otras cosas y hago Doctor Sleep después o sea no no creo que quieran tener este compromiso de pues de 5 o 6 temporadas con algo porque pues dejan de hacer movies también en ese tiempo entonces si veo como esa crisis ahí creativa de ellos de no querer hacerlo me metí a tu post no he visto que en tu Twitter tienes como piñado ahí un post con un chingo de cosas que has visto entonces dije aprovecha este este día libre que tuvimos aquí de grabar para ver un chingo de cosas pero ok voy a mencionar como unos títulos de movies que yo ya había visto que están curadas por ejemplo ya las comenté Skate Kitchen me gustó mucho esa también está curada la de Freaks no la he visto pero esa la quería ver está buena The Bast of Night es una de mis movies favoritas del año no sé tú qué opinión tengas o no te gustó pero yo la tengo en un año tan con pocas movies que hemos visto casi todo ha sido de puro Netflix y Amazon y plataformas y la creo que en mi top ahorita sí tengo Bast of Night así como de las mejores cosas pero tu expresión me da a entender que no no fue tu taza de té sí me sí me sí me gustó solamente no me fascinó no me volvió loco o sea se me hizo muy se me hizo muy original en el sentido en cómo es pues sobre UFOs creo que es muy muy original su take sobre el género es es de época no me bueno ya así en spoilers directamente sería o sea no me no me fascinó como este treatment que le dieron como tipo de Twilight que son que es como un intro ajá sí sí es como un programa lo que estamos viendo ¿no? que se llama ¿qué? teatro paradox y se me hizo así como que medio trillado se me hizo así como que se me hacía como bastante obvio y ya ponerlo así se me hizo como que demasiado pero es algo súper personal ¿no? así como este y eso no sé siento como que he visto películas de bajo presupuesto también ajá en hike concepts también este pero siento como que esta película también era como un podcast o sea casi casi puedes escucharla más más que verla y como que siento como que se me no sé siento como que se quedó incompleta como que me me gustó mucho y luego al final como que ajá pues definitivamente de lo mejor del año sí eso sí no pues digo si no te gustó está bien tienes que pero este a mí me gustó por todo lo que mencionas pues como este como esa experimentación es una ópera prima ¿no? entonces está escuchando una entrevista con el director y dice que él hacía comerciales para el equipo de básquetbol de Oklahoma y ese me fue el nombre pero simón y que como que toda esa experiencia que adquirió en producir comerciales por eso en los créditos de la movie le agradece siempre me fijo yo como a quien agradece en los directores ¿no? y agradece a Kevin Durante y yo ah que pedo ¿por qué? y ya explicó en la entrevista eso pues de que porque por mucho tiempo trabajó con basquetbolistas y haciendo promos de básquet y que muchas de esas técnicas las aplicó en la movie y si hay como muchos shots este que están muy curadas para hacer una movie indie o low budget como ese plano secuencia de que va por todo el pueblo yo pensaba que era CGI y el vato dice que no que literal tuvo que iluminar con su fotógrafo varias millas del pueblo y como en un carrito no sé qué dispositivo ahí se inventaron para este hacer la cámara flotar por todo el pueblo y pues se me hizo curada como esos detalles que si en algún momento son más sonoros como cuando se va a negro y estás ahí como por varios minutos pero no sé como que lo táctil de las cosas cuando están cambiando tanto la chica como en la cabina de teléfonos o el vato en la estación de radio se me hizo como muy original y eso es como a veces lo que me gusta más de las movies independiente de que sean perfectas o fallidas me gusta que tengan que todavía se puedan sentir originales en el 2020 creo que eso pues eso fue como la razón por la que la tengo en mi top pero pues si entendería igual si alguien como ese gimmick de que es un programa de televisión pues bueno o sea es un homenaje también ¿no? como no sé pues varios directores luego homenajean como su televisión favorita ¿no? entonces pues es parte del show sí y al final de cuentas pues es una TV show ¿no? es de Amazon Simón sí es Amazon sí Amazon la distribuyó sí y sí o sea lo lo me da más curiosidad ver qué va a ser el siguiente o sea qué va a ser ahora después de esto este y te digo definitivamente sí es lo mejor del año y te digo me encanta el sci-fi este pero sí me distrajeron alguna como esas cuestiones tal vez en una segunda vuelta que le dé ya como que me enfoque en otras más en lo en lo en los en los aciertos por así decirlo porque también me pasa en cuarentena me tocó ver como ya terceras veces cuartas veces y es como que hasta me gusta más si me explico como que sí 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 ya después del hype ajá eso sí eso sí pasa mucho el hype me tocó escucharlo mucho con la de Parasite este que es una movie que pues cuando ya después de que ganó el Oscar y todo mucha gente no la haya visto y la empezó a ver como después y así de que ah neta esta era la movie la mejor movie del año según no Joker y cosas así que digo para mí aunque me gustó mucho yo se lo hubiera dado o a la de Sam Mendes 1917 o a la de Tarantino no la de Once Upon a Time y Haru entonces eran como mis dos mis dos gallos ahí en la carrera pero sí este y justamente estaba estaba platicando con con mi novia de de eso que tal vez las personas que no han que no habían visto cine coreano antes no no este como podían esperar ese tipo de plot twists o ese ese estilo bueno o sea la película es una o sea está muy cuidada en todos los aspectos es una es una clase de de cine esa película y y y siento que no sé ya cuando ves algunas otras películas también de Corea te das cuenta como que sí hay ciertos eh patrones que se repiten en Parasite o sea no la hace menos menos buena solamente que pues acá en Occidente que es pues la Academia de los Oscars o sea realmente este no le prestan tanta atención a eso ¿no? y ahora se prestó y le tocó a Parasite y que que bueno está bien o sea tal vez a mí no porque ya había visto algunas no digo no soy un conocedor pero he visto algunas y y hay la de verdad que hay películas buenísimas como por ejemplo Train to Busan se me hace mejor que Guerra Mundial Z Simón pues es mucho más emocional sí o sobre todo por la que a veces a mí lo que me gusta de movies de otros países pues es que son narrativas que no vemos siempre o sea que los gringos tienen como su estilo muy específico y pues me gusta ¿no? yo creo el 90% de movies que veo son americanas pero cuando ves una movie de otro país pues te tienes como que aceptar que esa es otra narrativa pues muy distinta a lo que estamos acostumbrados y por ejemplo yo nunca había visto la de Snowpiercer hasta este año apenas la vi antes y quería ver la serie que no me gustó ya no le continué pero vi la movie y dije no o sea así es o sea Snowpiercer se siente como ya esa combinación entre el cine americano el cine coreano luego pues con plot de cómic ¿no? porque está basado en una novela gráfica se me hizo como muy este me gustó mucho esa movie se me hizo muy mágica y todos los elementos que te plantea sí por ahí este por ahí tuiteé este más o menos o sea es que ya sé como que me van a decir Chairo como que Justice Warrior pero no 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 me importa en realidad eso pero en esa esa película sí es de mis películas favoritas de todos los tiempos porque creo que sí tiene que ver que el director no sea americano que no tenga ese mindset entonces hace creo que hace una crítica simbólica y creo que como gónicólogos también se me hace como que está ahí tal cual entonces creo que tiene que ver también por ejemplo como Kubrick usó por ejemplo a Nicole Kidman con Tom Cruise en Ice White Shot porque eran la pareja de la época entonces tenía que Kubrick simbólicamente o sea buscó a la pareja promedio rica de clase media alta de Estados Unidos entonces ellos representaban eso en esa época entonces cuando se firmó Snowpiercer Chris Evans no sé si ya era el Capitán América seguramente sí porque bueno no sé si no había salido mínimo la primera la uno ajá sí entonces creo que desde ahí ya ya hay algo que hay algo en el en el discurso entonces el personaje de Chris Evans es el redentor y el que debe continuar a la clase dominante dentro de la sociedad que es el tren sí sí entonces él se da cuenta de que para que para mantener el tren debe de haber esclavitud o abuso o debe haber clase baja o debe haber cola del tren debe haber zapatos lo que donde está lo digamos lo más crudo y al final este ocurre spoilers ocurre el 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 desastre del del tren y toda la película el personaje coreano que tiene a su hija que tienen como esta sustancia en la que son adictos pero que también provoca explosiones con las drogas y y no está implícito pero el papá le cuenta a su hija sobre una mujer y le enseña sobre lo que hay que saber cómo saber cuando ya está suficientemente caliente por cómo se ve la nieve ajá entonces ella él le dice a su hija que lo aprendió todo de una mujer entonces yo lo entendí y lo interpreté como que es su mamá entonces son su mamá es esquimal y su papá es coreano entonces ella es mitad esquimal mitad mitad coreano no está explícito pero él o sea el director ha dicho que dentro de los primeros drafts de la historia así era así era tal cual y en una escena en la película al final se ve que se ve la mamá congelada en una expedición se ve mira y se ven ahí como que unos congelados ahí subiendo entonces fue uno de los intentos de salir del tren en algún punto entonces ¿qué ocurre al final? se cae se detiene el tren se desmadra se mueren se mueren todos se mueren los blancos o sea se muere la raza blanca y el niño afroamericano sí entonces es un mensaje de esperanza racial en el que el sistema diseñado por los por la raza dominante que son los hombres heterosexuales blancos sí y ahora él radica la esperanza y el futuro en la niña está pasando el carrito otra vez también porque es la misma hora siempre sí entonces al final solamente la nueva raza que va a salir es mitad afroamericana o sea afro y coreana esquimal y el oso entonces con animal incluido entonces para mí hay como que esa lectura intertextual no digo que sea así pero hay varias cosas que permiten leerlo de esta manera no y y y no si continúa no no nada o sea nada más digo que que opinas de eso no sé no si me gustó como que yo me quedé con la lectura del sacrificio como esta idea de que se mueren todos para impedir que se continúen los ciclos pero así como ese detalle específico de de quienes sean los que sobrevivían pues no me me gustó que la movie se hubiera atrevido de hecho a matar como a sus héroes porque usualmente en el tipo de movie promedio americana pues el héroe sobreviviría o cuando mucho perdía el brazo no más pero me gustó como ese final digo no había ido como tan lejos en el análisis pero lo que se me hace interesante relacionado con lo que mencionas es cuando movies de varios años atrás de pronto las vuelves a ver y adquieren como nuevo significado en base a lo que está pasando ahorita en el mundo este cuando hay movies que a lo mejor en su momento no las viste bajo esos ojos las vuelves a ver y dices estas madres siempre estuvieron ahí y otras personas o otros artistas si tuvieron como el ojo de verlo o de comentarlo pero ahora como que el mundo está haciendo catch up de algún modo a todas las situaciones pues no y creo que Snowpiercer vista bajo ese lente puede ser eso pues de que la ves ahora y tiene sentido pero hace 7 años que salió la movie que de hecho la de Capitán América ya había salido la primera fue el 2011 Snowpiercer del 2013 pues este es donde ahí ya redondeas todo pues no sí es que creo que o sea John Bong Jo o sea es muy cuidadoso y lo vimos en Parasite entonces por ahí me gusta creer que sí y justamente lo que dices no sé si acabo de tener esa reflexión que mencionas por ejemplo recuerdas Surrogates con Bruce Willis nunca la vi ni yo recuerdo el póster pero nunca la vi ni yo pero la premisa era que la gente estaba en sus casas en unas como cápsulas y salían con unos robots parecidos a ellos pero como con un filtro así de como avatars o algo así sí entonces como que todos estaban en sus casas y en pijamas y en calzones controlando todo pero pueden sentir perdón pueden sentir todo lo que el robot siente y ve y escuche entonces me acordé de esa premisa y dije la voy a ver ahora bajo este nuevo contexto pandémico para ver qué tan relevante porque le fue muy mal y estoy seguro que no es tan buena pero ya por la premisa creo que podría revisarlo y podría haber algún algún estudio y luego también cuando ya por ejemplo Snow Persever ya fue hace casi una década y este entonces ya también da espacio a que mucha gente estudie y analice con más calma que cuando salen las primeras críticas que pues no les no te da tanto tiempo para desmanuzar sí pues la vez pasada que hablábamos de John Carpenter era eso de muchas de sus movies siempre fueron mal evaluadas en su tiempo como The Thing y cosas así que uno pensaría que o They Live de que pues esas movies desde que salieron desde el get go ya eran clásicos y no es cierto muchas movies les tomó años revalorarlas o tiempo y es por eso también que estoy un poco en contra de esta idea de como de dar una opinión determinante de una movie o sea si las damos todos porque pues nos gusta criticar movies pero siempre dejar esa puerta abierta que si la vuelvo a ver en unos meses en unos años puedo cambiar de opinión y no hay bronca pues no o sea no es determinante esto que estoy diciendo ahorita porque si ha pasado así con muchas movies que la primera vez que las veo o me gustan demasiado y las vuelvo a ver y ya me gustan menos o viceversa de que estuve como un poco amargo las vuelvo a ver y digo ah mira esta movie si traía un trip y que en su momento no lo entendí o no lo quise entender o no sé depende ¿no? Sí Sí, sí, sí también por ejemplo pasa por ejemplo ahorita como con las movies recientes también como como cambia el contexto ¿no? por ejemplo viste Ya no estoy aquí No, eso no la he visto esa es una de las que me quiero evitar del fenómeno Parasite y como todo el mundo la empezó a hypear le agregué a mi queue de Netflix pero dije la voy a ver eventualmente antes de que termine el año pero ya que nadie hable de ella para no creer que porque si no me voy a predisponer porque no es que por ejemplo yo tengo como mis tipos de movies ¿no? que son sci-fi horror cine de género con los dramas soy como un poco más picky entonces si alguien me sobrevende un drama y lo veo corre el riesgo de que no me guste porque pues como no es tan mi género principal ¿no? entonces esta movie siento que entra como ese tipo de películas que si la veo en un estado mental como acá hypeado tal vez no me guste entonces prefiero verla así como tranquilo un día que diga esta movie estuvo muy mucha gente le gustó vamos a verla y y hacerme mis propios pensamientos pero sí digo pues no no la he visto sí y tiene te lo comento porque o sea bajo como las películas cambian de lectura dependiendo del contexto ¿no? como ahorita ya cambió el mundo entonces podemos como que volver a esas algunas películas que podemos reanalizar y me da curiosidad con ya no estoy aquí porque yo creo que va a sobrevivir el paso del tiempo por la premisa porque trata de una escena que bueno dicen que está extinta que es ese de los de los de los cholombianos ajá que justo no pero fíjate justo en otro programa que grabé hace unos días estaba hablando de eso de que digo nadie nadie lo habíamos visto en la conversación pero era esta idea de que me acuerdo que unos años atrás como que esa esa cultura o subcultura era como se burlaban era parte de memes y lo veía las fotografías los cortes de cabello por todos lados los chacas ajá y unos cuantos años después como que ahora ya no es cool burlarse como de ciertas cosas que digo todavía tengo esta postura de que nada debe estar fuera de los límites de la comedia pero eso es otro tema aparte depende como lo manejes ¿no? pero aún así como en unos años dio como vuelta a esto y ahora esta movie quizá bueno quizá digo yo no la he visto tú me platicarás y es como una vista o un lente hacia algo que no conocíamos pues ¿no? y pues creo que esa es la evidencia te digo pero yo no sé yo no la he visto entonces sí pues es casi como un documental ficción al mismo tiempo porque estás viendo un estilo de vida que ya no o sea que acabó con el narco de la guerra la guerra contra el narco del sexenio de Calderón y aunque no hace una crítica sobre eso o sea la hace porque lo comenta pero no se no se enfoca en eso realmente es es un viaje del personaje y este y es tan interesante digo porque pues también no sé es una producción gana y me da me da curiosidad dentro de unos años que tan como como el debate digo yo yo creo que va a sobrevivir el paso del tiempo y la película está grabada en Nueva York en unas escenas y ahora mencionabas de Skate Kitchen que también ocurre también ocurre en Nueva York y también tiene más o menos este feeling como de documental como que sí como que entre ficción realidad sí sobre todo y repito porque son ventanas a mundos que no conocemos como el mundo de las skaters mujeres mujeres skaters pues como que sabemos que existe tal vez pero vemos la versión de Jonah Hill con vatos y Skate Kitchen es casi lo mismo digo es diferente pero vemos la versión con mujeres y y aparte del mismo feeling la directora y todo es como lo que me gusta de este tipo de movies que son perspectivas que no hemos visto mucho en el cine pues no independiente y como tú no quiero ponerme la postura de de justiciero social y que todos tienen que hacer movies y eso pero como mero fan del cine lo que me gusta que diferentes personas hagan movies diferentes voces hagan cine es porque vemos diferente tipo de movies tan solo por eso deberías estar suave esta idea de que diferentes de gente que nunca ha contado historias las cuente porque vamos a ver movies que nunca antes habíamos visto claro y sobre todo en varios sentidos por ejemplo Skate Kitchen que sacó la misma directora hizo una serie se llama Betty de HBO son seis capítulos son los mismos personajes de Skate Kitchen pero es una historia nueva se conocen de nuevo de otras formas y la estética me recordó muchísimo incluso hay una escena idéntica a la de Kids no sé si recuerdas Kids de Harmony Grind es de Larry Clark ah perdón de Larry Clark es de Larry Clark pues en aquel entonces los dos estaban como muy vinculados si ni sabías quién era quién y también es ese feeling porque es en Nueva York y estoy seguro que la directora pues vio Kids y analizó Kids y más o menos este se inspiró en ella porque hay escenas idénticas nada más que obviamente en Kids todo es crudo todo es bleak todo es como horrible todo es una en pocas palabras y y en y en Betty en Betty y en Skate Kitchen este el el approach es desde personajes femeninos o sea no nada más morras que patinan sino personajes y situaciones desde mujeres desde patinen o no entonces se me hizo se me hizo bastante interesante yo de hecho no había visto Skate Kitchen primero vi la serie ahora y la no la serie es una es una maravilla desde lo mejor de este año así for sure y y es justo lo que mencionas porque son historias o sea en 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 algunos capítulos una el amigo de una de las de las personajes principales este abusa de de una morra en algún punto entonces ella como amiga de él debe lidiar con esta situación y debe decidirlo entonces estaba está muy está muy interesante realmente porque toma esas perspectivas esos cuestionamientos que que ya ahora se están abriendo porque están contando historias nuevas también no es nada más como que estamos abriendo este espacio para que cuente o sea no realmente vale la pena y me pasa también con otra serie que se llama Rami de Hulu y es también es un millennial musulmán y toda la perspectiva de la serie de la narrativa es desde su familia y como es esa religión de estricta y y son historias realmente pues es o sea es una familia pero como son musulmanes tienen una forma diferente de analizar la sociedad ¿no? y y así podemos irnos como bueno me gusta eso porque también es con bueno relacionado con ya no estoy aquí como que tienen ese ese feeling como y pensando en las movies de por ejemplo las de Jordan Peel ¿no? la de Get Out o sea como que ese momento el momento final cuando la vimos de por sí ya era súper poderoso y chistoso ¿no? cuando pues está él matando a la mujer blanca y llega el carro de policía y todos sacando si la viste no imagino no te voy a en que llega el policía y todo el mundo ya sabe lo que eso significa y es su amigo y eso es como un relief en la sala bueno me acuerdo en la sala cuando la vi dos veces y se sintió un relief siempre que la veíamos y a pesar digo que estamos en México es una realidad un tanto distinta acá pero también tenemos pedos acá con la policía ¿no? pero van por otro lado y como ese mismo momento contextualizado en el 2020 o sea como que esas cosas siempre han estado ahí pero la idea del temor digo y ya lo sabemos y creo que hay sectores de la sociedad que lo saben todavía más pero como ese alivio de que el policía sea todo como mejor tu mejor amigo nunca no existe pues ¿no? y ahora lo estamos viendo en la en la realidad y igual esas movies que apenas salieron hace tres cuatro años se vuelven todavía más poderosos esos momentos y es lo que y porque estamos viendo historias igual pues la de ah Jordan Peele esta idea de la dualidad y los que viven arriba y los que viven abajo y como mientras a uno les va bien otros no y todos son parte como de lo mismo o sea son literal un clon o tu doble no sé todas esas alegorías se me hacen como sí pues lo emocionante del cine ¿no? sí y son son reflexiones que como dices siempre han estado ahí y tiene mucho que ver también con la con la industria como la industria pues no había permitido esto y siempre habíamos estado reciclando lo mismo y la misma historia y la misma historia sí porque te puedes ir más lejos a los noventas y la de Candyman que este año iba a salir un remake hablando de producido por Jordan Peele pues esa movie dentro de lo que cabe habla de esas cosas también pero pues es el puro noventa creo noventa y uno entonces sí o la que tú mencionabas este también esta de People ¿no? ¿cómo se llama? no era la no era no sé si es Wes Craven o John Carpenter pero hay una movie que con temáticas similares déjame ver si la puedo googlear aquí no crean que la saco de mi cabeza no recuerdo ah no creo que es People Under The Stairs de Wes Craven ok que también trata como ese tipo de tópicos entonces sí y sobre sobre Jordan Peele también creo que va a producir Lovecraft Country para HBO simón que está está curioso porque Lovecraft era supremacista blanco y abiertamente racista y ahora van o sea ahora Jordan Peele va a producir como una serie inspirada en su obra y está irónico seguramente Lovecraft se está retorciendo en su tumba o se va a retorcer el día que se estrene y pues vamos a tomar significado porque mucho de los miedos y y cosas que escribía estaban fundados en ese en ese miedo a lo desconocido que no nada más era lo desconocido metafísico sino también racial y social entonces este me da curiosidad ver qué va a ser Jordan Peele espero tal vez no va a ser tan crítico o tan profundo así como pero de todas maneras pues está ese dato ¿y tú qué piensas por ejemplo como esta nueva tendencia si lo queremos llamar de cancelar proyectos del pasado solo porque contienen material que quizá en el contexto del presente como ahorita estuvo lo de lo que el viento se llevó de que la tumbó HBO porque o que iban a filmarle como un intro y un disclaimer diciendo que es una movie de su época que la manera en que se retratan ciertas actitudes sociales pues no va ahorita pero pues puede ser en general no digo tanto cosas como lo que ha pasado con Roman Polanski que su filmografía está cancelada este ciertas películas que tratan temas raciales nacimiento de una nación lo que el viento se llevó este o sea como esta idea de regresar al pasado y querer como cancelar movies del pasado entiendo que a lo mejor en el presente hay tengas que ser más cuidadoso en cómo aborda las cosas pero lo del pasado al menos yo lo considero como pues tiene debe tener un valor histórico y no lo podemos como enterrar pero no sé tú qué opinas al respecto sí de hecho hoy 26 de junio salió la noticia de que Community de que Netflix tumbó un capítulo de Community este porque hacen Blackface sí de 30 Rock también de Scrubs de Kimmy Schmidt yo también estuve leyendo esas notas de que todos los episodios todas las series perdón están tumbando episodios de yo yo creo que no deberían de quitar nada ni deberían de mencionar o sea de poner disclaimers de nada porque poner un disclaimer es como que poner un disclaimer es básicamente decir antes se pensaba esto y ahora ya no se piensa esto pero no es verdad o sea no se no se cura el racismo poniendo un disclaimer de todas las películas en donde se haga Blackface entonces más bien lo que se debe hacer es pues educarse cada quien entender el valor histórico o sea realmente aprender esas esas lecciones o sea no no negar el racismo sino entenderlo y evitarlo en el en el presente ¿no? y es justo lo que lo que mencionabas lo que se hace ahora bueno ya en eso tenemos control y y ya nadie tiene excusa ¿no? porque todos tenemos acceso a Google 24 7 entonces el que no lee el que no se educa a sí mismo porque nadie tiene obligación de educar a nadie más que los maestros en el sistema educativo pero ya de ahí o sea realmente cada quien es responsable ¿no? de de investigar porque estamos en 2020 y ya tenemos todo el conocimiento al alcance de nuestras manos y no hay excusa en realidad creo que todos estamos a favor de la libertad seas quien seas del color que te tocó nacer porque nadie cuenta eso y y y así muchas otras muchas otras cosas también este si existe eh hombre cis mujer cis transgénero este son cosas que no que no controlas entonces eh ya lo que se crea a partir de de ahora pues creo que ya se puede cancelar ¿no? o sea ahí sí sí podríamos como que hacer este tipo como de baneos o o cancelaciones ¿no? como como se le dice sí porque es que lo que incluso estoy atrás tiene un poquito al presente es cuando hay ciertas como ciertas narrativas o ciertas historias que ya no se pueden contar aunque sean como basadas en hechos históricos ¿no? por ejemplo ya es que los creadores de de Game of Thrones iban a hacer una serie sobre confederados y pues dijeron no siempre no porque pues no no está suave sería glorificarlos ¿no? ajá pero o sea no es como que quiero decir que quiero defender la posibilidad de o sea esa serie específica porque realmente mejor nunca lo hubiera visto pero como por ejemplo las movies de S. Craig Saller ¿no? que sus personajes siempre son como racistas y misóginos pero sus movies están curadas y digo bueno pues es que o supremacistas ¿no? como la de esa de Vince Vaughn pero son como movies de explotación también ¿no? que digo porque ¿cómo decirle a una artista que no haga su arte? pero porque o sea ¿cómo separo yo al creador del contenido que está creando? pues incluso Tarantino pues que en su última movie también no estuvo libre de que se le acusaran de eso de misógino porque las mujeres son las que se mueren ¿no? pero pues es parte de un contexto más grande entonces digo yo no sé yo no tengo una respuesta fácil pero no me atrevo a decir 100% sí 100% no porque sí creo que tenemos que evolucionar como personas pero como fan del cine siento que debemos seguir explorando todas las narrativas posibles aunque sean duras y difíciles pues difíciles de ver ¿no? siempre ha habido cine difícil o sea ha habido épocas donde o sea cuántas movies como Salo o no que sea siempre ha habido movies puras de aceptar ¿no? y irreversible que también es bueno hay muchísimas digo yo no no estoy tomando como una postura y es una constante como reflexión y por eso te pregunto también a ti para escuchar como varios puntos de vista porque todavía no sé no sé qué hacia dónde inclinarme ¿no? sí no y yo creo que yo creo que tiene que ver o sea es una cuestión 100% personal si a ti por ejemplo hay cosas que a mí me incomodan por mi moral o mis principios entonces nadie me está obligando a ver a ver nada entonces si estoy viendo una si estoy viendo una película y por ejemplo en esta cuarentena vi Roman Polanski Rosemary's Baby o sea realmente cuando lees lo que hizo con sus víctimas y cuando ves la historia como está construida y como está contada y como o sea es tal cual tal cual lo que él hacía con sus con sus víctimas entonces él desde o sea él tenía la sensibilidad de ponerse en los zapatos de la mujer de su personaje femenino y aún así hizo lo que hizo no sé si ya lo había hecho o fue antes o después pero lo tenía tan bien analizado que pudo hacer y escribir eso entonces obviamente eso para mí es muy incómodo y la vi por primera vez en esta cuarentena y y si fue así como wow o sea si 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 me impactó entonces yo me quedo o sea no no me interesa entonces sabes porque me incomoda y ya o sea no no hay más tampoco puedo andar por el mundo diciendo ay está ahí estamos casi si lo googleas va a salir si a pesar de eso no te incomoda bueno pues ya es un ya ya es tu bronca creo que también tiene que ver cuando ya lo promueves cuando ya generas un discurso y cuando quieres imponerlo sobre otras sobre otras personas otras personas es lo que si estoy en contra es que se le siga prestando el espacio y las plataformas que tiene para que siga haciendo cine realmente eso si no estoy de acuerdo y eso era lo que mencionaba antes pues ya pero ahora no y también y también porque a mí me cuesta trabajo determinar bueno dónde hacemos dónde es el cutoff nomás es el director el problemático porque yo pienso mucho o sea durante todos los noventas y dos miles una de mis productoras favoritas fue Miramax las movies de Kevin Smith las de Tarantino y otras cuantas indies que salieron en esa época sí entonces digo ok porque el cutoff es con el director porque nos vamos a los productores también y todas las movies de Weinstein producidas por él hay que destruirlas y cancelarlas porque pues técnicamente vinieron de dinero hecho a raíz de terror de otras personas entonces digo porque el cutoff nomás es el director y no los productores y otras personas involucradas sí porque destruirías un chunk importante y de la historia del cine también entonces repito es un debate no estoy diciendo que estoy de un lado del otro nomás por eso digo dónde es el cutoff los actores también productores directores nomás yo creo que pues hay una hay una red y hay un sistema que es corrupto hubo un linchamiento social que es diferente creo el linchamiento social es cuando hay como que nada más a él que es lo que mencionas y claro o sea es un sistema pero es para sanar eso hay que reconocerlo y y y reconocer y entender cómo funciona la industria y cómo se presta la industria para cómo estos espacios se prestan influencias y y dinero y todo esto este cómo se prestan para para que ocurran estas situaciones horribles para muchas personas porque en realidad les afectan a las mujeres son el sector más afectado pero este pueden pueden ser bajo muchos muchos contextos y y y es este a lo que voy también por ejemplo no es justo que el talento y el trabajo de los actores que ok se hicieron de la vista gorda este pero hay gente involucrada que está poniendo todo su talento ahí y no tiene por qué si si me explico sería como faltarle al respeto también a eso porque un montón de gente trabajó ahí si porque la película no es solo el director también es es un equipo incluso este digo añádele a tu lista ahí de movies para ver si no la has visto ya la de The Assistant no la has visto esa es una movie de este año si me da Julia Garner me me gusta cómo actúa lo que pasa es que este está o sea esa movie me hizo hablando de perspectivas y cosas ángulos que no vemos yo de The Assistant está suave digo también está entre mis muy favoritas del año no estaba buscando aquí el nombre de la directora Kitty Green se llama este porque ella es la asistente de un de una compañía fílmica tipo Weinstein no nos dicen nunca de nombre de hecho el productor nunca lo vemos nomás escuchamos su voz gritando y lo vemos en sombras pero nunca lo vemos a él físicamente y ella es la asistente pues de él bueno de la compañía pero pues ella es parte es una de los asistentes y yo pensaba que la movie era digo espero no spoileártela pero te la recomiendo que la veas yo pensaba que la movie era sobre que algo le iba a pasar a ella pero realmente no es a ella la que le pasa sino esas actrices pero ella como asistente pues es testigo y facilitadora involuntaria de que se ve en estas situaciones pues no o sea se encuentra como aretes tirados abajo del sillón de su productor cuando lo está limpiando o escucha como sonidos y ve como chicas saliendo así como llorando de oficinas pero todos o sea nomás la vemos como al asistente de hecho está cura porque toda la movie es del punto de vista de ella nunca vemos lo demás porque pues tú no verías eso o sea si tú fueras un asistente tú ves lo que ves tu jornada de trabajo y te vas a tu casa pues no pero lo que la movie me dio a entender es esta idea de que muchas veces eres facilitador involuntario pues no como en el que sabes que algo está pasando pero tienes un trabajo ella es aspirante a o sea a productora de cine también entonces cuando como que incluye y otros hombres digo eso es lo malo de la movie que otros hombres le dicen hey es que si porque hay un momento donde ella se arte y dice no voy a poner la queja pero acuérdate que pues te pueden correr y tu sueño de ser productora pues lo vas a ver como así entonces la movie creo que si te pone una perspectiva de una persona que no es la que está haciendo las cosas pero tampoco hace nada por evitarlas pero no porque no quiera sino porque como dices tú hay un sistema que te manipula tanto o te destruye tanto o te tiene como tan amarrado que dices es que no puedo no puedo hacer nada más que ir a hacer mi trabajo de asistente de lunes a viernes irme a mi casa y pues que pase lo que tenga que pasar pues no y por eso el título de asistente se me hace ingenioso porque no solo habla literal es la asistente sino está asistiendo a estas problemáticas y es muchas de las notas que salieron cuando salió todo este rollo de Weinstein de que había muchas personas como dices tú que sabían pero porque nadie hizo nada pero que tan fácil era para estas personas hacerlo o no o sea es como una situación moral un poco compleja pero te recomiendo la movie porque creo que si te pone como en esa en esa perspectiva si 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 ya ya este la vi ya que me la estás recomendando y es una confirmación de que de que tengo que verla porque ya este ahí la tengo en mi lista de próximas pero si o sea y también creo que entender cómo funciona la industria nos abre la puerta a las alternativas y por eso soy partidario de lo independiente también porque sabes que son más proyectos pasionales en donde es un grupo de gente que lo hace más por amor al arte que por ganar dinero porque es su jala entonces siento como que también era lo que mencionábamos en la primera parte también cómo cambian los formatos de consumo y nos estamos acostumbrándonos a este lo-fi que pues es la calidad de lo independiente entonces está bien o sea no creo que está bien pero hay mucho talento y no todos tenemos como ese acceso a esa gran industria entonces las audiencias deben de bueno estaría genial que también acostumbren consumir cosas que no tienen que no están producidas por millones de dólares siempre y cuando o sea sea bueno tampoco sea como que te pones a ver basura que no tiene caso sí pues que también como el alza es la sed de las plataformas pues ya te da como opción por ejemplo ahorita que mencionaste lo de la fecha pues justo hoy se estrenó en Netflix una nueva movie de Will Ferrell la de Eurovisión me la quemé en la noche yo sé que va a decir que no tiene nada que ver pero como esta idea de que movies que alguna vez hubieran sido lanzamientos de cine y ahorita están saliendo como directos a plataformas bueno ahorita en ese momento específico porque no hay otra opción pero realmente creo que o la de ya no estoy aquí no que se salió directo a Netflix también de que pues creo que también esta idea de que como que ya todas las movies tienen como las mismas posibilidades hasta cierto punto por así decirlo no de decir te vamos a advertir un movies tanto de actores conocidos famosos que llevan años esto como movies nuevas indies y la posibilidad de tocarlas pues pueden estar los posters uno al lado del otro ya no más que tú confíes y decidas y la calidad entre comillas se vuelve un tanto irrelevante porque pues te estás aventando tú ahí como el pues como la moneda al aire pues no el volado sí y así como puedes ver una indie que no que si te guste mucho puedes ver una movie mainstream que digas como las de Adam Sandler que suben a cada rato a Netflix que yo no he visto ninguna ni se me antojan pero ni yo tampoco pero pues tienen la posibilidad de que veas esa que veas no sé The Last of Night o otros proyectos como más experimentales sí sí también bueno yo sí investigo un poco antes de invertir tiempo también yo pero quisiera pienso como en una persona promedio que no es tan cinéfila que prende su plataforma quiero ver algo que veo ok vamos a scrollear un retillo por Netflix o Amazon y ves nomás los posters pues ves los iconos los cuadritos sí y y pues ahí tú te tiras o sea todo tiene las mismas posibilidades o a lo mejor todos se van a inclinar a lo mainstream de hecho hay un top 10 que siempre te pone Netflix esto es lo que todo el mundo está viendo yo nunca veo lo que está en el top 10 porque nunca me llama de hecho yo tengo una relación súper tóxica con Netflix así de amor-odio muy cabrona porque pues ya acaparó acaparó y en un principio pues teníamos cosas con de mucha calidad creo creo que House of Cards que también está cancelada por Kevin Spacey este tiene un nivel de producción muy bueno o sea desde muy este sí muy cinematográfico entonces ya como quedó un par de años para acá Netflix empezó como que a comprar contenido que ni al caso y como que a saturar este el catálogo de mucha TV TV basura entonces realmente yo recuerdo en back in the 90's que tenías cable entonces tenías como que estos canales estos 100 canales el paquete básico que te costaba lo que cuesta ahorita Netflix entonces es un contenido muy parecido que es contenido basura pero te digo que mi relación amor-odio es porque de repente sacan cosas que te quedas híjole no lo pude haber sacado nadie más como es el caso de Roma es el caso de Annihilation de Alex Garland que son películas de autor entonces esa es te digo mi contradicción y rara vez entro por ejemplo quise ver Space Force ok vi el primero y se me hizo muy flojo y ya dije no yo también vi el primero y dije no esto no es para mí soy fan de Steve Carell pero no si y es que ves el trailer y tiene mucho potencial porque ves muy buenos actores pero la neta el guion no da pues bueno injustamente también lo comparo con Beep no sé si viste Beep de HBO no nunca la vi la de Julia Louis-Dreyfus si que le está nominada casi cada temporada le dieron los Emmys a esa serie y el el humor es bien es bien perspicaz bien ácido súper políticamente incorrecto este o sea son personas horribles y nefastas pero es un humor que el diálogo es súper rápido es súper rápido es súper rápido y pues es sobre la vicepresidenta y están en la Casa Blanca y entonces desde desde esa perspectiva y es una crítica y es una sátira de la política por eso pues que es tan incorrecta y obviamente como que tiene este formato es como de The Office entonces como que salió también Space Force del creador de Beep no, no, no perdón Avenue 5 pues es ¿qué es Greg Daniels? ¿cómo se llama? el que hizo Space Force no me acuerdo Space Force Space Force no recuerdo y salió Avenue 5 como hace unos ¿en HBO no? ¿esa de dónde sale? sí sí también y son comedias del espacio que tienen como este treatment de comedia ácida satírica y la verdad es que Beep puso la vara muy alta es es muy buena de hecho te la recomiendo o sea te saca unas carcajadas increíbles y creo que creo que eso me hace que lo que comparen muchas otras cosas como a nivel nivel comedia y me quedo muy 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 corto entonces si nada más vi el primero y no me gustó vi Avenue 5 el primero y tampoco dije no no vale la pena que invierta tanto porque no sé que no me va a dar tanta risa sí eso es lo que pasa pues es lo que te decía la otra vez de que las series por eso yo soy casi cuando muchos les doy un shot al piloto pero si no me atrapa luego también o sea las comedias es otro de mis géneros ahí sí un poco olvidados porque como que automáticamente me cierro las puertas digo ah pues es comedia que no me va a dejar nada para reflexionar de la vida no tienes que checarte What We Do In The Shadows la serie quiero ver la movie primero porque si es una de mis deudas pendientes sí y eso nunca nunca la he visto o sea el el vampiroscopio no ha visto What We Do In The Shadows no lo puedo creer que esa era una mala concepción es como los cuando tenía el cabello largo que todos pensaban que me gustaba el heavy metal y por eso me lo corté digo hablo ya de hace más de 15 años por eso como por haberle puesto vampiroscopio al al cine club todo el mundo pensaba que automáticamente me gustaban las movies de vampiros cuando o sea sí me gustan pero no más que cualquier otro género claro de horror no más era como para darle un nombre como para englobar ajá por eso lo destruí dije voy a destruir mi pasado como Star Wars no sé digo digo también como fan del género igual te digo o sea yo no soy fan de los vampiros pero sí me gusta mucho el horror y siento es más esta serie es como si los vampiros fueran reales esta serie sería políticamente incorrecta así o sea se burlan del mito del vampiro de la figura del vampiro tal cual entonces está bien botana y que sí salió justo en ese momento donde estaba el megaboom de vampiros estaba twilight por un lado true blood por el otro no sé qué más de vampiros había pero había bueno vampire diaries también estaba let the right one in let the right one in este hay hay un par de movies de vampiros que me gustan mucho por esas fechas de hace una década no sé si las hayas visto la de bizantium con jm artherton y sarcee ronan de neil jordan sabes qué me quedé dormido una vez si es un amigo que te deja dormido varias veces pero a mí me gusta mucho pero porque soy fan de neil jordan y de las actrices y la manera en como está contada la historia de vampiros me gustó y también la de ahí se me fue el nombre kiss of the damn de san casavetes que es la hija de john casavetes ¿la hija? o tiene un parentesco creo que es su hija pero a lo mejor no tiene el gen casavetes ajá y se llama el beso de los condenados y porque son como movies de vampiros pero no muy convencionales tal vez la de kiss of the damn si es un poco más este más exploitation tradicional pero la de bizantium si pero la de bizantium si tiene un tono así como muy si te duerme un poquito si no estás en el mood sabes viste only lovers left alive a la de jarmusch también es otra movie que no me nunca la vi completa sabes que se me hace demasiado pretencioso porque siento como que jim parmich estaba a huevo queriéndote presumir que ha sido un chingo de guitarras o de música clásica americana entonces es como que bueno a mí en lo personal que no o sea no me interesa mucho eso o sea obviamente si me lo plantea chingón pues lo voy a ver y voy a aprender pero este güey en esta película o sea es como que güey si tú fueras un vampiro milenario y lo único que te engranaría serían las guitarras y hablar de música o sea entiendo el take de la figura romántica del vampiro que se vio en Conan Rice como más esta la entrevista con el vampiro como que son románticos son románticos y también el drácula de Coppola es romántico y el de Castlevania de esta mala versión el Edward de Twilight también es romántico no, sí ¿viste Castlevania la animación? no no ahí también sale sale así un sale un drácula súper deprimido porque la iglesia quema a su esposa pues eso siempre fue como por muchos años como la imagen ¿no? del drácula o sea creo que por eso la serie de Netflix me gustó porque lo quiso traer como al presente y nos dimos cuenta que no funciona tanto en el presente sí porque o sea a mí no me molestó la serie pero mucha gente sentí que la olvidó de más y dije es que no es que esté mal hecha sino porque creo que nos abres con el drácula tradicional y en el pasado pues el contexto del pasado funciona ese romanticismo pero cuando lo traes ya al 2020 con celulares y todo o sea nos damos cuenta de que en eso ya no funciona y es producto de su tiempo pues entonces que la serie nos hubiera hecho darnos cuenta de ese contraste se me hizo que valía la pena por ese elemento tan solo ¿no? para darnos cuenta que ya hay una separación y luego también por ejemplo en el caso específico de drácula pues viene de una novela ¿no? entonces después de ahí el primer canon fue el de la novela que es un monstruo no hay un no hay una subtrama con Mina y con el Conde y luego y luego después el canon fue Bela Lugosi que de hecho por ahí leí que la versión es española que durante el día grababa Bela Lugosi y en la noche ajá y que decía la crítica decía que la versión española era superior sin embargo volviendo a los temas de la industria este la industria ocultó esa versión por así decirlo para que no opacara la versión de Bela Lugosi pero ya no más paréntesis y luego después como que ya para nuestra generación el canon fue el drácula de Forcopola que es el drácula súper romántico con que está enamorado de Mina y aguantó una reencarnación ¿no? de y todo este desmadre entonces pero sí o sea realmente drácula pues es un monstruo es una bestia es un ente maligno ajá y y en este take como que de de la BBC de Netflix pues sí como que no supieron en la modernidad sí ponerle sentimientos ¿no? como que o sea termina en una escena sexual con Van Helsing o sea como que sí entiendo entiendo como que la intención del progreso ahí pero no sé como que a mí no a mí no me no me no me encantó este drácula este este nuevo o sea te digo los dos primeros capítulos como que ah está bien y en el tercero como que sale híjole sí el del barco también me gustó como ese thriller como Knives Out pero en un barco ¿no? el como el Demeter ¿no? ¿cómo se llama así? el Demeter ¿no? sí Demeter este pues era como digo Knives Out en un barco y con un Drácula o sea estaba curada como movie sola yo creo que si alguien viera algo que viera nomás el episodio 2 bueno es que el 1 también está curada el 3 te digo no me molestó nomás como experimento se me hizo suave ese concepto de traerte a Drácula al presente y hay una fuerza ahí anti ¿cómo se llamaba? era como una sociedad una fundación ¿no? antivampiros y todo ese rollo sí y ahorita que hablábamos de Yarmusch ¿viste la nueva? ¿la de Zombies? ¿la de Los Muertos No Mueren? sí me gustó mucho yo sé que es malita pero me encantó esa película o sea no me gustó no me encantó pero no la odié también así como luego todos dicen que a todo me gusta porque luego siempre quiero ser positivo o sea como para que odie una movie es raro o sea actualmente siempre estoy como como entre ah está bien ah está chingona ¿no? esa movie para mí se me hizo bien por eso que mencionabas de que siento que Yarmusch como que tiene esta idea de que voy a deconstruir la movie de zombie pero usualmente cuando alguien quiere deconstruir una movie de zombie también hacen una movie de zombies creo que él nomás se quedó en una deconstrucción y no hizo la movie de zombies y como que o sea los los teenagers que serían los protagonistas en una movie promedio acá te los mata y los policías les vale Adam Driver es Deadpool hablando de que él sabe lo que está en el guión y yo o sea todas esas cosas están suaves porque están rompiendo los formatos ¿no? sí pero ¿qué ibas a comentar? sí que sale Selena Gomez y en una escena ya está muerta no se ve como se muere nada más ya está muerta y yo pensaba que ellos iban a ser parte de como del grupo de sobrevivientes y digo ok es intencional esto ni modo que no no es gratuito que lo haya presentado para hacerlo siento como que empieza cosas y no va a ninguna parte con nada nada nunca entonces este siento como que hay una subtrama ahí como que le tira la onda el güey de la tienda a un repartidor ¿no? entonces es como que ah va a haber una historia aquí y no y luego también llegan estos adolescentes y ya nomás se ve que llegan al huevito llegan al hotel y ya nada o sea y luego los personajes de Bill Murray y Adam Driver como mencionas o sea rompen la cuarta pared y hablan de que a Bill Murray si le mandaron el guión completo y a Adam Driver no o sea literal hacen ese chiste ¿no? de que ese es el chiste final creo que de la película de spoilers I'm sorry este y y te quedas como que o sea la neta es una comedia yo yo me reí de que me tomó el pelo toda la película y de que pasan cosas absurdas y la escena de Tilda de Samurai de Tilda si es un samurái o sea es una es una es una y si no te lo tomas en serio creo que si la puedes disfrutar lo malo que tenía la movie es que es esas películas que son difíciles de como de marquetear también ¿no? de decir o sea no es una movie de terror es una se pueden traer como en deconstrucción meta del horror pero a quien se la vendes que no sean no más fan de Yarmusch porque si es fácil el que ya está adentro es el fan de Yarmusch como ah pues cincho la va a ver porque es el en segundo lugar pueden ser los fans de los actores de Bill Murray Adam Driver Tilda Swinton ok Selena Gomez podemos venderla con ella pero una vez que vean la movie van a salir decepcionados entonces creo que luego hay muchas películas que entran como en estos joyos de que está difícil de vender porque pues tampoco la puedes vender como película de terror como Shaun of the Dead porque no es eso Shaun of the Dead tiene más terror yo creo que esta película y tampoco es comedia 100% porque es muy ácida o muy este seca porque ese es el humor de Bill Murray y de entonces yo sentí que esa fue la bronca pues de que no había cómo promocionarla entonces pues tenías que recibir lo que la movie ofrecía y ya sí y también por ejemplo no es la mejor de él y te digo aún así me gustó más que la de Only Lovers Left Left y es una cuestión personal y con él pasa esto porque también es como autor creo podríamos encerrarlo ahí en esa categoría si queremos y mi favorita en realidad es Patterson que también es otra película que parece que no va a nada pero tiene tiene un sentido que no vaya a nada porque en realidad este bueno mi lectura fue que la película tiene la estructura como de los poemas del personaje principal que es como como still life como apreciar la normalidad pues sí entonces al final como que sentí ya cuando terminé de ver la película dije ah o sea que no va a nada igual que esta nueva también pero pero siento que está justificado además de que Adam Driver actúa actúa muy bien y no sé es una historia con la que puedes conectar creo que un poquito más creo que es mi favorita esa fue como de las primeras movies donde Adam Driver yo empezaba a notarlo como porque sé que tenía Girls y había hecho otras movies y todo esta de los Coen y todo el rollo pero como que hasta que no vi Patterson porque mi referencia de Driver era Star Wars y ya que siempre creí que fue bueno ahí pero pues Star Wars te limita tu rango actoral por así decirlo cuando lo vi en Patterson fue el primer movie que dije este vato aunque no que esté limitado aunque tiene como un tono de voz particular que siempre es como él mismo pero le noté como varios matices y pues obviamente en historia de un matrimonio pues ya me di cuenta que lo va todo si está cabrón pues no o sea como esa no la he visto ah no pero su actuación de él pues de los dos no de Scarlett también pero y que creo que ahí entró un poquillo eso que mencionabas hace rato de lo de Nicole Kidman y y como se llama y Tom Cruise como que siento que no a Bombag vamos a agarrar a Black Widow y a Kylo Ren y estos actores que la gente ubica como estos actores de pues de películas comerciales y vamos a como bajarlos a un plano super actoral one on one casi teatral casi y que veas que si pueden sacarla pues o sea que no son nomás como gente que se disfraza y digo no para nosotros pero para la gente que nomás sigue esas movies pues no si eres como un fanboy acá o alguien que está empezando en el cine que nomás ve las movies de espectáculo como las de Avengers o las de Star Wars ver esos actores que ya conoces por esas movies y que ya traen como todo acá el hype detrás verlos hacer algo digo así super teatral one on one pues está como interesante porque dices ah pues estos vatos por algo están ahí porque si son buenos actores no nomás porque sean bonitos o famosos o lo que sea pues no si y creo que bueno en el caso de Adam Driver y si o sea Kylo Ren le queda chico porque es muy buen actor es muy 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 buen actor y y de repente lo empezamos a ver como que o sea ha colaborado con puro chingón o sea con Jim Hammers este con ah se me olvidó el de este el del el esposo de Greta no a Bombac así también con él o sea es también súper amigo de Greta entonces como que son de Nueva York y vienen como que de la misma escuela ¿no? y que también tiene que ver o sea está colaborando con un director que conoce seguramente en un nivel más más personal y como que también pudo hacer este proyecto con él ¿no? y se dio de esta manera y creo que también o sea por ejemplo él tiene la habilidad de que aunque tiene ese sentido como su tono de voz muy característico y como muy serio sabe sabe adaptar eso a su a su a la historia en la que está trabajando entonces por ejemplo en esta cuarentena vi por tercera vez Midnight Special en donde sale ah sí cierto esa yo no la he visto fíjate güey tiene un cast increíble o sea sale Kristen Dunst Michael Shannon Joel Edgerton este el morro el morro que sale principal también salen unos actores secundarios que hacen series más de HBO pero también son grandes actores esa película de hecho se me hace muy muy buena y por ejemplo sale ahí este sale también en Logan Lucky ah sí cierto de Seoderberg esa también está curada y también es cierto es una de las donde lo empecé a ver y acá como ah mira el vato sí sí está chido sí o sea se avientan puras colaboraciones chingonas incluso con Blacksman también sale ahí ah pues sí también sí hay un montón que estamos acordando pero sí si nos vamos con él y fíjate todas esas películas tienen tonos diferentes son géneros diferentes o sea y este güey tiene todo ese rango actoral no sé si de verdad de verdad cualquier película en donde salga bien súper fan de él pero cualquier cualquier película en donde salga o sea sé que es garantía que mínimo es un es un proyecto porque colabora con buenos con buenos directores con o sea buenos guiones buenos personajes no 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 pasa desapercibida entonces si salen en algo ya es como que una garantía para mí creo creo que eso es en lo que lo ayudan estos actores ahorita que he hablado de Knives Out también que tu protagonista sea el Capitán América es lo que me gusta también de estos actores de que prestan como todo lo que traen atrás de que saben que un chingo de gente va a ver la movie porque son fans del actor o cuando sale alguien que ubican tanto y van a descubrir movies que a lo mejor los convierten en cinéfilos pues no yo siempre he pensado a veces cuando veo estas super estrellas haciendo pequeñas películas digo que un montón de gente las va a ver incluso ve la este Kristen Stewart y Robert Pattinson pienso que muchos de su carrera la han hecho así como Pattinson ok todo mundo todas mis fangirls van a ver mis movies nomás porque salgo yo deja empiezo a hacer movies chingonas para que mínimo muchas de ellas se hagan fans del buen cine pues no nomás igual Kristen Stewart pues no como Underwater la que estábamos platicando creo yo que dice ok van a ver mis movies porque salgo yo nomás voy a arriesgarme un poquito y voy a hacer personal chopper y cosas bien bizarras porque a lo mejor de todos esos fans que traigo alguien se va a quedar como ah si hay otro tipo de cine no no todo es romance de Hollywood y por eso me gusta mucho que hagan eso digo tanto ella y Pattinson si no y y los dos creo que salieron muy buenos actores en diferencia como con Emma Watson Ronnie Radcliffe y como que todos ellos como que realmente no no pudieron como tal vez desarrollarse de la misma manera como Pattinson y como y como y como Stewart y por ejemplo de Robert Pattinson Good Time creo que es mi película favorita de él y se me hizo superior a Uncut Gems también que de hecho ya habíamos platicado eso este y pero sí siento como que Pattinson ya para mí con Good Time dije no este güey tiene un chingo de rango o sea ya había hecho muchas cosas antes pero ahí para mí fue como un break sí pues Cosmópolis hizo Cosmópolis de Cronenberg así recuerdo sí se había hecho varias digo son digo ahorita no me acuerdo también todas de momento fue fue Salvador Dalí recuerdo que lo vi también así interpretando a Salvador Dalí Ashes to Ashes se llama la película no me acuerdo de esa fíjate sí o sea está malita la verdad pero o sea como que sí lo intentó y o sea ya si lo agarraron para Batman es como que y ahorita cayó otra vez en lo que no querían otra vez va a ser de lo que se quejaba no sé sí pues sí se quejan pero terminan ahí y pues no sé digo yo sé que va a ser como del principio del show pasado ahorita es una distancia muy épica a lo mejor ya no se acuerdan la razón de lo que de lo que quería promocionar pero pues igual para ir cerrando podría quería que promovieras también un poquillo tu podcast no así como para este sí que menciones con qué frecuencia sale cada cuándo dónde no lo pueden escuchar ver sí ahorita sorry sorry no vi qué pasó pero está bien ah ya sí no te comentaba pues gracias por el espacio por esta conversación larguísima de dos sesiones básicamente creo que nos extendió y creo que nos podemos extender pero sí pues nada pues también para mi promocionar mi podcast que no es de cine pero que también tengo otra filia que es la música y tengo un podcast en donde hacemos playlist de lo mejor del mes y algunas otras temáticas que vamos a ir trabajando en el grupo editorial que somos dos y como comentabas también lo interesante es que mi co-host está en la ciudad de México yo estoy en Tijuana entonces estamos como poniendo fuerzas desde el centro de la república hasta donde empieza la patria y realmente sobre la periodicidad o sea procuramos sacar dos al mes o sea que sea quincenal y ahorita todavía seguimos trabajando en subirlo a Spotify y pues nada por ahí si quieres te puedo pasar mi link o algo para que aparezca pero si básicamente si están hartos de escuchar la misma música y quieren como que escuchar las propuestas que van saliendo al día y pues chequenlo la neta creo que a todos nos gusta escuchar música nueva y por eso estoy haciendo esto para estamos haciendo esto para compartir y recomendar yo me emocioné porque hubo un episodio en tu co-host recomendó cromática de Lady Gaga y dije ya con eso me doy no sé si lo dijo en broma o en serio pero yo por ahí escucho no sí Alan es súper fan súper súper fan sí le gustó mucho y de hecho es que hubo ahí un cambio en el en el sketch porque íbamos a sacar lo mejor de mayo pero al final este grabamos o sea por el mes de junio lo de la música de protesta o sea más o menos como algunas canciones que tuvieran este tipo de discurso y como es el mes del pride del orgullo el LGBT este es el que va a salir próximamente que este fin de semana si sin todo sale bien sería con esta temática entonces si no me equivoco ahí viene incluido Lady Gaga y lo comenta Alan también que de hecho él curó o sea yo básicamente pues no soy parte de la comunidad y él curó este playlist y pues yo estoy ahí más bien como aliado en este podcast que va a salir si vi el que hicieron también con Julio Pillado pues que era pura música de Tijuana eso me gustó digo espero que no sea Witten pero yo creo de los tres ha sido mi favorito hasta el momento sobre todo porque elige mucha música que conoces más las otras pues he descubierto como algunas cosillas pero si pues si es eso como esa búsqueda constante de qué música escuchar digo para relacionar un poco con las movies creo que porque tú entras a Spotify y te avienta todo pero esta idea como de que alguien te cure las cosas todavía es como muy importante que alguien te diga mira esta es la música que yo te recomiendo puede que no te guste pero a lo mejor te gusta más la del otro host y tú vas viendo como con quien te alineas más en tus gustos musicales o puedes descubrir como ah mira esta sonaba curada porque pones como snippets ahí de 30 o 20 segundos si por los derechos y pero si me imagino que si te marca todos los strikes acá de usaste esta Lola esta Lola no no es que como son 20 segundos o sea no ahí nada más ahí o sea si me detecta algunas licencias ajá y en en YouTube si si ahorita te digo estamos estamos trabajando en en subirlo a Spotify pero creo que o sea como es bajo el contexto bueno no sé como periodismo cultural por así decirlo o sea o sea lo estamos recomendando no todavía estamos viendo si si vamos a poder pero sí y decidimos también unir fuerzas por eso mismo porque y yo por ejemplo a mí me gusta mucho el hip hop me gusta mucho el jazz sabes tengo más como este este bagaje y o sea me gustan muchas otras otras cosas pero eso es como que mi mi mero mole por así decirlo entonces Alan tiene sus géneros también entonces unimos fuerzas y aunque no aunque no quieran escuchar nuestro podcast de una hora porque a veces creo que no no hemos hecho uno de menos de una hora este pueden entrar y seguir el playlist o sea no tienen que escucharnos pero pueden nada más centrar y checar el playlist y curado así especialmente los lanzamientos de de cada mes y depende la temática de del que sea también lo mencionaba ahí que los playlists a veces tienen más rolas incluso que las que alcanzan a mencionar en el show ¿no? sí es que en una hora solo hablamos de 10 canciones pero a veces hacemos playlists de 30 de 30 canciones porque creemos que vale la pena obviamente no metemos todo si hay canciones que quitamos entonces y tratamos de variarle o sea no hacemos como que el feo a ningún género entonces creo que es también lo padre y es algo que me ha funcionado a mí ¿sabes? como que siento que antes antes de la era del internet estábamos bien encasillados ¿no? yo soy Juan yo soy Gótico o Dax yo soy yo soy esto y me encasillan yo soy Dax todavía y este y y gracias o sea creo que ya ahorita con Spotify es imposible encasillarme o sea sería bueno cada quien ¿no? pero para mí sería como negarme a muchas cosas muy buenas y creo que bueno a lo mejor a mí me pasa no tanto encasillarme porque sí como esto me gusta de todo ¿no? pero creo que entro como por entro como a ciclos específicos ¿no? por ejemplo ahorita estoy como en un ciclo como de punk nuevo ¿no? cosas así como Fountains o cosas así estoy como escuchando un chingo y me gusta como este nuevo punk este como de Irlanda ¿no? o inglés que está saliendo que tiene como muchas vibras del pasado pero pues ya es como post neo no sé qué tanto sí y ahorita hay una cantora que se llama Sinead O'Brien que me gusta mucho también y es como ahorita en ese trip sí sí claro británico inglés punk de guitarras y eso pero siento que dentro de un tiempo voy a regresar como a otros trips como más electrónicos y como cromatics y cosas así que me gustan también entonces sí sí y creo que es sano también identificar eso que tenemos ciclos o sea tenemos moods y nos agarran temporadas porque o sea sí la música es sensorial entonces como que la puedes percibir de formas muy personales entonces como personas tenemos ciclos también tenemos temporadas a veces andamos down a veces andamos high y es completamente normal y humano ¿no? entonces como tener y mínimo identificar ese pedo como que ah pues ahorita no ahorita no en mi mood en mi mood punk y por ejemplo vivo con mi novia y desde las primeras veces que yo visitaba su casa su papá tenía el metal güey un equipo de sonido güey chingonsísimo el metal se escuchaba güey a una cuadra güey así de cabrón pero ¿qué grupos eran o qué eran easy o algo así? no más hardcore todavía no deep así es bandas actuales de la escena del metal o sea el señor es un conocedor entonces mi novia tiene ese bagaje y yo soy cero metal güey cero rock clásico yo no sé o sea si yo no sé mucho o sea obviamente sí lo clásico pero no es no es lo mismo por ejemplo como que ese ese bagaje entonces gracias a ella como que estoy entendiendo mucho mucho ese pedo de que a veces hay moods entonces a veces de repente le entro el mood y estoy escuchando metal como por una semana y así es no sé está cool como que identificar esa relación que tenemos con la música igual como con el cine sí sí porque incluso dentro hay música que casi no escucho o sea yo también soy como hay como dos géneros muy específicos que casi no el metal y como el reggae ¿no? o sea pero de vez en cuando si entro como a trips como de dancehall y cosas así como tropicales caribeñas bailables que tienen relación con el reggaetón pero es ese mood como para bailar el dancehall digo pues es lo que me está entrando ahorita y ni modo o sea lo tengo que oír por ahí es que por ejemplo el dancehall que es si lo escuchas es innegable o sea es muy bueno es música muy buena y y es lo que te decía como que si si nos cerramos a ciertos géneros y cosas nos estamos perdiendo de cosas también grandiosas pero si este pues así es lo ideal es siempre estar dispuestos a a escuchar cosas nuevas pues si aparte es más fácil escuchar una canción o sea yo digo si ya que hablábamos de netflix entras y le das play a una movie y no te gusta la quitas pues en spotify igual entras un playlist escucha todas y no te gustan pues no las tienes que volver a escuchar en tu vida pero te diste la oportunidad al menos de escucharla entonces pues se llama el programa soundbites de momento pues está en youtube nomás como dices y en proceso de que aparezca en spotify y quizá en otras y de hecho esta experiencia con el podcast y producirlo ha sido una experiencia nueva entonces estamos aprendiendo mucho también sobre este formato que no había explorado antes digo ya había hecho o sea me dedico a editar video y pues el podcast es como este su propio su propia plataforma entonces si estamos como sobre la marcha y si que bueno que lo mencionas si lo vamos a a checar definitivamente ya estás pues entonces adrián te dejo para que buenas tardes para que desayunes pero yo ando despierto de temprano y si no he comido por eso ya también hace muy bien hace hambre pero pues thank you por tu tiempo doble dos días pero pues ahí ahí podemos luego seguir cotorreando yo creo claro que sí sí y una disculpa por la falla de su técnica que nos hizo hacer esta división muchísimas gracias también por tu tiempo por el espacio con tu audiencia y pues aquí aquí seguimos cualquier cosa la ventaja para ti es que vas a tener el récord hasta el momento del programa más largo entonces a ver quién se anima a romper tu récord de casi tres horas casi como el señor de los anillos yo creo que al final lo termino dividiendo en dos no sé no sé qué voy a hacer todavía pero sí no manches yo creo que no lo van a ver completo pero sí igual también a ti por dejarme extender tanto que no no cortaste nada y pues ahí está todo para que para que lo pues sí una no me gusta cortar conversaciones y dos uno de mis podcast favoritos es el de Joe Rogan siempre lo menciono en todos mis shows y sus shows duran como tres horas mínimo a veces cuatro o cinco porque no lo tienes que escuchar en una sentada puedes ver media hora te vas al día siguiente pones otra media hora te vas lo vas viendo o escuchando en chunks tampoco te es obligado a aventarte las mil horas completas pero bueno sí 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 no yo yo a veces como que empiezo por ejemplo los los tuyos como que cuando empiezo a trabajar y este pongo pausa me voy a comer o voy al mandado o hago algo regreso y lo retomo la ventaja de youtube pues que se queda pausado donde lo dejas cosa que antes no existía ahora lo quitas cierras la aplicación y si lo vuelves a abrir te recuerda donde se quedó en la última ocasión entonces pues eso también pero pues bueno entonces yo creo que aquí dejamos el show este personas gracias por haber acompañado en esta épica sesión y pues ahí los espero pronto en otra en otra edición aquí de su show de cine y de otros temas porque ya no es nomás de cine antes era de puras movies pero ahora ya lo expandí a otros tópicos a lo que se nos ocurra y pues nos escuchamos pronto bye bye